Raza, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Kings Cave 80, el día de hoy, otra vez, lo hicimos, lo hicimos de nuevo, tenemos un par de invitados que, oh Dios mío, los dos han regresado, ya han estado acá, pero ahora, tenerlos juntos en la misma mesa, la verdad, un privilegio, bienvenidos Macarena, las damas primero, bienvenidos Ariel. Sí, bueno, Carlitos también aquí, bienvenido, venga, venga. Carlitos is in the house. Eso, eso, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo andamos, cómo andamos? Bien, hoy tuvimos un día largo, el día no termina, me levanté ya, lo primero que vi fue a vos. Sí, ya, ya, ahora, ahora es, vamos con Ariel, vamos de cacería, viene, fue un día ocupado, muy entretenido, muy bueno, este, Macarena ya andabas acá, estuviste un par de semanas aquí en el podcast, hace un par de semanas, Ariel dijo, ahí anda Macarena, ahí andan todos, déjame lanzo al trote, al mitote. Tengo que ir, tengo que ir a esa fiesta, tengo que unirme a esa fiesta. Es correcto. ¿Y Carlitos? ¿Cómo andamos, Carlitos? Aquí nomás. Después me dicen que no hablas, que no te, habla, Carlos, habla. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy muy bien, pero no me invitaron a mí. No, no. Estoy evitado. No, es que, es que Carlos, Carlos es medio envidioso, entonces cuando vamos a cazar, Carlos ve algo y lo agarra, o sea, es no, deja que compremos, a ver, quiere comprar todo, quiere agarrar todo, no, 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 acapara, por eso no lo invitamos. Yo creo que eso lo decís porque ya venís con una espina. Sí, no, acapara, sí, 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 no, mira, esa me dolió, esa no te la dolió, Macarena, ahorita se las platico, pero no te perdiste mucho, eh, he de decir que la cacería estuvo rara, había cosas muy buenas, pero muy caras, y las cosas regulares estaban a precio, pero eran cosas que no valían tanto la pena. Entonces las cosas raras estaban caras, sí, es que en esa tienda lo ponen muy alto las figuras como las difíciles de contar, es como para no perder el eye candy que le dicen, pero cuando está el dueño sí puedes aventarle una oferta, pero no está el dueño en la plaza. ¿Quién es el que está? ¿Es en horario? No, no. ¿Sabes lo que veo con las tiendas de acá que me parece súper raro? Que cuando tienen una pieza exclusiva, una pieza rara, lo ponen más caro de lo que sale realmente porque quieren conservarlo en la tienda. Y eso me parece algo completamente erróneo, porque uno va como coleccionista, sabe el precio de la, hoy justo estábamos hablando del hotspot, y sabes el precio de la figura y lo ves que está el doble o más del doble de lo que sale, y quizás uno dice afuera, dice bueno, pero es porque la quieren tener en la tienda para tener algo raro. Pero como coleccionista, ves eso y decís toda la tienda es cara, todo es caro, porque ves una figura cara, y solamente ves una, y ya por esas olas ya decís todo es caro, porque después encontraste unas figuras de aliens, encontraste unas de Hulk, si no me equivoco, que estaban, que vos me decías, esto es un reprecio. Sí, 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 las figuras en donde están las piezas del buff para el Fing Fan Foom, que es de una serie Hulk, tenían cuatro de seis, ocho me parece, pero en precios regalados, o sea, el puro brazo o la pura cola cuesta tres veces más en Ebay que el set como está, o sea, prácticamente te están regalando la figura y te daban la pieza a mitad de precio. Ah, ok, 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 ok. Sí, está raro, no sé si es por mantener el estatus de que tienes figuras high-end o grails, pero también pienso a veces, bueno, ahorita que yo ando de revendedor y de que quiero, yo ahorita ya no quiero conseguir, yo quiero venderme. Ya dijo, ya dijo. Yo el día de hoy vine a limpiar. Su madre. Hoy vengo a limpiar. Sí, pero, pero, pero no tanto, no tanto. Aquí es donde digo, Ariel es el que se ha llevado joyas, las joyas de las más preciadas que yo tengo. Yo creo que le tienes que entregar las llaves de cuarto. No, perdón. Le voy a entregar las llaves del cuarto, pero de mi cuarto. Pero, no tanto, hay unos pequeños tanques que me llaman mucho la atención. No, 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 no. No, 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 no. Hay unos gatitos que creo que son samurai, me llaman la atención. No, 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 ¿qué quieres? Estoy en el suelo y me quieren patear O sea, todavía pateando al caído Oye, es como el dicho, a las cucarachas hay que matarlas Si no se paran y te vuelven a chingar Un poquito de De la historia De por qué está pasando esto Me ofrecieron un lote Y quiero hablar un poquito del tema No te ofrecieron un lote Te ofrecieron el El lote De una de las líneas No quiero decir todavía porque no está hecho el deal Pero es una de mis líneas favoritas ¿Cuánto está dispuesto a pagar uno por las líneas favoritas? Es el problema Aquí la pregunta es ¿Qué estás dispuesto a dejar ir Por obtener una de tus líneas favoritas? Entonces, lo que Todo empezó Todo empezó porque El tema que dice Maca Que Carlitos me Le tuve que dejar pasar una figura Que después me arrepentí tanto porque Los dos estamos buscando la misma figura Muchos saben el acuerdo que tengo con Carlos Si yo veo la figura primero En subasta Y yo se la mando a Carlos Carlos me dice Ok, yo ya no he puesto Y esta figura La de Dick Tracy De Blanc Y estaba en subasta Y se iba Que no iba muy cara ¿En dónde la vio? En eBay Wow Y estaba graduada en 80 ¿Pero le entras a Dick Tracy? No, pero le entras Ni una más quería más que la de Dick Tracy Es la de Blanc Que es Madonna, ¿no? Sí Y entonces Por cuestiones económicas Circunstanciales Le dije ¿Sabes qué, Carlos? No la hago Si llega Yo creo que se va a ir en unos 2.000 Una figura que graduada debe estar Depende de unos Próximamente unos 3.000 Le dije Entrale tú Me dice Carlos ¿Seguro? Sí Ok Me salgo Y madre Se fue como en 1900 Me dio un coraje ¿Le agarraste? Sí, claro Me dio un coraje Ah, bien, bien Yo estaba Felicidades Pero allá Yo acá con un coraje Y eso justo Estábamos grabando un video De Macarena Y estábamos viendo la subasta Y por eso Macamerico Ahorita me picó las costillas Macamerico Pero Pero me pasó eso ¿Cuándo pasa eso? A mí me pasó con un Indiana Jones Pero hoy lo puedes Recuperar A ver, cuéntale Cuéntale eso Te va a ir mejor Les voy a contar Una que me hizo Mi amigo A ver A ver Un día Me marca y me dice Mi hermano Estoy en la tienda Que te dije Si ves algo que te guste Dime Y me manda un video Y le digo Oye, el Indiana Jones Que está ahí atrás Es el primerito Pregunta en cuánto está No volví a saber yo Ni de Ulises Ni de Indiana Jones Cuando dije Espérame, espérame Oye, mi hermano Cuando te vienes al podcast Que no sé qué Cuando quieras Me lanzo Y veo el Indiana Jones Aquí ya en su colección Y dije Este perro ya no me dijo nada Ya la había comprado Ya la había mandado Cuando me dijiste Ya estaba en mi No, no, no Ni la habías visto Claro que sí No, hombre Qué chingado Estaba esa Estaba uno Unos del Señor de los Anillos Del 79 Había varias cosas Pero la verdad Ya tenía mi lote Y dije Este me lo dio Pero Y había dos Indiana Jones Pero uno estaba muy madrigo Y yo sabía que no ibas a querer el otro Yo sabía que no ibas a querer Y yo tampoco lo quería Pero lo bueno Pero te va a salir mejor Te va a salir mejor Le voy a perder dinero esa cosa Te va a salir mejor Si te lo quieres Vamos a ver Es ahorita donde me están pateando A mí en el suelo Todos Porque aparte yo estoy en una situación similar a la tuya He de decir que he sido muy conservador A la hora de coleccionar en este viaje a Texas Porque Hay piezas que no habían salido en mucho tiempo Y están saliendo ahorita De dos personas que las tenían en su colección Yo ya las había negociado tiempo atrás Y se me rajaban Y se me rajaban Y se me rajaban Con prototipos de Street Sharks Y bueno Si me siguen Y si me conocen Pues saben que Street Sharks Es el amor de mis amores Y güey Están carisísimos los prototipos también Están carisísimos Y digo Para la línea tan chafa Que es esa Pues sí No bueno Yo quiero hacer acá Dar un par de pasos atrás Empezamos Y empezamos con temas duros Presentaciones Asumimos que todos nos conocen Macarena Ariel Ya los Bueno Ya los conocen Vamos a asumir Ya son parte de la familia Ya son parte de la familia Ya Si no los conocen Váyanse unos cuantos pocas atrás Y ahí ya los Este Pueden ver los videos de ellos De casa De casa De casa Bueno Entonces Pasa que digo ¿Sabes qué? Voy a empezar a vender figuras Porque necesito hacer un banco Para mi colección En caso de emergencias Justo empiezo a hacer el banco Y me ofrecen este lote Ahora estoy Vendiendo todo Si me sigues en Instagram No todo Pero estoy sacando a vender Todo lo que tenía para la venta Las undercover Las vendiste rapidísimo Eso sí Muchas gracias a toda la raza Que me siguen La raza Eso sí También me dije Ah Tienes Tienes Puro La raza Sí Muchas gracias A toda la banda Ya voy a empezar a vender Yo a ver si me responden igual Sabes que eso de que vendas Me parece excelente Y me parece bueno Esto que lo toques También en el podcast Porque muchas veces Los coleccionistas Como que nos da vergüenza Decir que vendemos Que sos menos coleccionista Por vender Y está bueno esto De que vos lo digas No mirá Necesito tanta plata Bueno Necesito hacer una compra grande Necesito vender ciertas figuras Que equivalen a una cantidad De plata Bastante grande Porque También pasa De mucha gente Que conozco Que se endeuda Que sacan préstamos He conocido gente Que sacan préstamos Que agarra la figura Y no la paga También Pero No no Ella me picó Las costillas No Te estaba esperando Y a ese lo conocemos Todos Madres Cerrame la 8 Cerrame la 8 No de verdad Creo que es algo importante Que lo toques Porque muchas veces Como que se Se ve mal Uno dice No vos sos menos Coleccionista Por vender Y no O sea sos más consciente Tenés más conciencia económica Y creo que es lo importante Porque es un hobby Que es caro Y es un hobby Que es importante Tener los pies Sobre el piso De decir Bueno hasta acá puedo Y si no puedo hasta acá Bueno listo Que no es tan importante En mi colección O quizás no es que No sería la palabra Que no es tan importante De que puedo prescindir Para poder llegar A tener algo más Creo que de verdad Que eso es importante Y si Ah perdón Perdón El tema de coleccionar Siempre tiene que ser Visto desde un lente De que es un lujo O sea En el momento en el que Empiezas a gastar dinero De la despensa De la colegiatura Dinero que requieres Para vivir Es cuando estás cometiendo Un grave error Entonces yo creo que Es más sensato Mucho más sano Decir bueno a ver Tengo cinco figuras De mil dólares O bueno de cien dólares Para no herir susceptibilidad Tengo cinco figuras De cien dólares Pero quiero una de quinientos ¿Qué me conviene? Sacar quinientos dólares De mi bolsa O vender esas cinco figuras Que me gustan mucho Y comprar una Que me encanta Ajá Yo creo que Ahí estás priorizando Y lo estás haciendo De la manera más sana Que es este Pues eso O sea Eso fue ¿Qué me gusta más? Cinco figuras de cien dólares Que me gustan O una de quinientos Que me encanta Llegó un punto En el que Al inicio Me fui literal Como dicen Como un puerca En lodazal Con Tortugas Ninja Y compré dobles Y compré En Tortugas Entonces Y estaba muy Me gustaba mucho Mi colección De dobles De Tortugas Pero luego Cuando ya empiezas A tener este tipo De Llegas a un punto En la colección Donde dices El dilema El dilema Dices Espérame O sea Hay dinero en la colección Que puede salir Para la colección En mi caso Cosas que ni siquiera Voy a perder De prestigio Por así En mi colección Porque ya las tengo dobles Es nomás sacarlas repetidas Y que de ahí mismo Salga para la colección Entonces Había sido muy flojo A la hora de vender A lo mejor Ese sentido asertivo Es el que me falta A lo mejor Es un poquito de pena Porque Como coleccionista O como La gente No sé La gente piensa Como que Para empezar Uno que tiene cartera Infinita No hay cartera Que aguante Cualquier colección A menos la de Aria Más que la de Aria Pero Pero no hay cartera Que aguante Hace un ritmo así Entonces Llega un punto En el que dices Espérame O sea Estoy buscando Diferentes líneas Llega un punto En el donde Te haces Al menos Yo llegué Que quiero Lo mejorcito De Dragon Ball Lo mejorcito De Tortugas Lo mejorcito De Gatos Samurai Son figuras Son figuras Que ya Empiezan A Cada figura Es elevada Y dije Voy a hacer un banco De mi misma colección Entonces ¿Qué pasa? A lo mejor La pena que dice Magdalena Es que te puede dar A medio llenar El cochinito Te lo vaciaron Sí, sí, sí No, mucha raza Uy, ¿por qué estás vendiendo? Por más que yo les decía Pinche revendedor Por más que yo les decía Estoy vendiendo Te estás deshaciendo De tu colección Y yo Güey, no me estoy haciendo nada O sea, todavía es los dobles ¿Y por qué te vas Y ya no te vas a coleccionar? Yo No estoy diciendo claro O sea, es nomás los dobles Sigo teniendo mi colección completa Pero lo bonito en esto La verdad es que Podemos mirar que ahorita Todavía el mercado Como de rápido Que lo vendí Son los undercovers Me da de entender Que gente todavía está buscando Yo estoy impresionado De los precios A los que las vendiste Que a mí se hicieron muy buenos Se me hicieron justos No sobrevolados Pero sí No, sí, buen precio Y se vendieron rápido Yo creo que vendiste barato ¿Tú piensas? Yo creo que vendió barato No, no Yo creo que en las tiendas No encontras eso Ah, en las tiendas No, no, no Pero yo no compré ¿Y pero en dónde vas a conseguir? O sea, ¿con qué lo comparas? Si no es con una tienda Pues sí ¿O con eBay? O con eBay, sí Pero eBay pagas Taxes y lo Bueno, pero hay cosas que no hay No, hay cosas que realmente Puedes checar Por eso se vendió muy rápido De todas maneras De los cuatro Tenía seis undercovers El más caro Que es el lío Podría decir El que más iba a tardar Fue el primero que se vendió Sí Literal Fue el primero que se vendió El lío Pues es que es el más raro Es el que le falta a todo el mundo Ajá Pero igual Es una cantidad significante Si conocen a Joe Ledesma En toda su vida Creo que ha tenido Tres o cuatro sets De Tortugas Undercover Nunca ha tenido Un lío Undercover Y no hay nadie Algunos dinosaurios Algunos dinos de aquí Y también se vendieron Oye Y por ejemplo En el caso de la venta ¿Cómo le haces? ¿Te lo pagan primero Y luego lo mandan? Claro Claro, claro Ya al último Hubo dos figuras Que sí di en A pagos No pagos muy lejos Ni muy pequeños O sea Un mes Mes y medio Pero ya fue cuando Al final Que ya había juntado Mi banco Y dijo Ok, perfecto Ya puedo hacer como ¿Y de cuántos pagos Estamos hablando? ¿Diez? ¿De quinientos? ¿Diez sin intereses? No, no Sin intereses sí Pero Pero por ejemplo Si uno me pedía Dame un descuento De unos cien dólares Bueno, se lo da Pero si es a pagos No te puedo dar Antes dije Que no te lo aumento Pero a pagos Porque se siente menos Es reseller Es reseller Pero es revendedor Pero también Está vendiendo barato Que eres en cuota Que eres todo La chanza y los veinte Entonces No A mí me abrió O sea Los ojos ¿Cuánto? ¿Por qué tan caro? ¿Y en cuántos pagos? Así se pregunta en México ¿Cuánto? ¿Por qué tan caro? ¿Y en cuántos pagos? No, pero La verdad Fue una experiencia Muy diferente Y ahorita ya estoy planeando O sea Sacar cosas Que tengo en el ático Ya, voy a hacer un despapel Pero Primero empezó la idea Porque quería hacer un banco En caso de que salga una figura De esas que no te esperas Pero ahora es porque me ofrecieron Un lote de figuras Que no puedo dejar pasar El El lote El lote Pero Sí Bien interesante Una de las cosas Que les quería preguntar Pasó ahorita con Le pasó a Carlos Me pasó a mí Que no nos ha dicho Que nos quería preguntar Ahí va Es la pregunta sorpresa Es algo que Justo le pasó a Carlos Es Que a veces El coleccionismo Es Es algo tan bonito Pero a veces Te da unos momentos Amargos Amargos O agridulces Voy a explicar por qué O no sé si quieres Platicarla tú Carlos se ganó Una figura de Blanc Súper barata No súper barata Pero a lo que Muy buen precio Muy buen precio Graduada Estaba graduada Estaba graduada en 80 AFA 80 En 1900 O sea Se fue súper buen precio ¿Eso es para ti o para la tienda? Para mí No para él Los dos la queríamos Se la dejé Por eso yo estaba también De que Y bueno Entonces Carlos estaba En las nubes Yo felicidades Ya se da Le hablé Felicidades carnal Qué chido Te odio Porque la quería Pero qué chido El amor de No pasaron Tres horas El coleccionista Le dio el momento Más maravilloso Del día Del fin de semana Del mes Tal vez a Carlos No pasaron ni tres días Y sale una figura Que Carlos tiene Diciéndome Desde que lo conozco Que tiene años Buscándola Años Jamás la había Nomás la había visto Una vez Y el chavo ¿De qué película estamos hablando? ¿A ti no te gusta mucho? No te va a gustar Star Wars Pero ese se llama El Toxic Limbs Limbs Bosk Ah, ok Es una variante Super rara El PVP Que tiene algo que ver Con la pintura, ¿no? Sí Salió una figura Suelta, graduada A la venta Y dice Carlos Me quiero Morir Porque No puedo Costearla Porque ya acabo De pagar esta Y me quedo Y aparte Tengo que Entonces Fue de la Gloria A la miseria Porque dice Años No, hombre Años, años Estaba Que quería Casi Se le escuchaba La voz quebrada Casi quería Quería llorar Mi compañero ¿Qué momento Tan Hablé con él? Sí, hablé Hablé Porque como le dije A Juli No le quiero preguntar Porque tú sabes Si yo no voy a comprarlo No le quiero gastar Su tiempo Pero dije Pregúntale Pregúntale Y dice Carlos ¿Qué calificación? Perdón ¿Qué calificación tenía? 75 75 Pero una figura tan rara Como esa Sí, para mí Eso está bien Hasta 50 está bien Sí Entonces A mí me han pasado Así momentos También agridulces Donde Me voy de la gloria Al Qué bonito es el Colección Te trapea ¿Cuál ha sido El momento más Una de esas fue El momento que hicimos El intercambio Donde Pero tuve que dejar El Blackbell Rafael Quería Que me cuenten Alguna Una o par de historias Momentos Bonitos nos ha dado Pero así como que digas Madres Fíjate Es que no Bueno, a ver Una vez con Raúl Y está 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 Grabado Yo tenía Es que El tema El tema con mi colección De Tortugas Ninja Es que llegó un momento En donde ya estaba Desbordándose O sea, yo tenía triples De cuatro De cinco Del mismo personaje Y del White Jersey Yo tenía dos figuras Que yo mismo Saqué de la misma caja ¿Sí? Yo abrí Yo antes abría cases Con un amigo en Florida Los Shippers Abrimos el Shipper Box Ajá Y salen dos White Jersey ¿Tú sabías que venían ahí o no? No, no, no No, no, no Entonces Saco los dos White Jersey Y uno venía con la burbuja Bueno, el contra blister No la burbuja afuera El blister de atrás El que viene moldeado A la figura Y a los accesorios Venía con esa mano amarilla Pero la burbuja de afuera Perfectamente clarita Y el otro venía Perfecto O sea Tarjeta perfecta Burbuja perfecta El blister perfecto Todo perfecto Y mi cuate me dice La neta Yo ya tengo dos Quédatelos tú Porque yo tenía un socio Con el que agarramos Shipper Boxes De las Tortugas Los abríamos Y haz de cuenta Si salían Scratch Si salían dos Uno para él Y uno para mí Si salían Qué padre X, ¿no? Dino Shredder Uno para él Yo quiero socios de esos Ajá Y cuando salen esos dos Él me dice ¿Sabes qué? Que yo ya tengo dos Si quieres Quédate tú esas dos figuras Y yo me quedo con las ocho Que salieron O sea Que eran figuras X, ¿no? Entonces Agarro y le digo Ahora le va Yo me quedo estas dos Y tú te quedas con todo lo demás Y en el que sigue Pues tú tienes la primera mano Igual Pero abríamos de a diez cajas Al día O sea, abríamos ¡Madre de dónde! Locuras, güey Y mucho tiempo Yo se lee Esos dos Este White jerseys Porque Pues es un suceso muy bonito Cuando abres una caja Claro No esperas mucho Y te salen dos Holy Grills Y dices Aparte estamos hablando De una época Donde valían Trescientos dólares Sí, claro O sea, donde el hype era No, no Hace diez años A lo mejor El hype no era lo que es ahorita Entonces Pues yo las celé Las metí en su acrílico Yo feliz, güey Feliz, feliz, feliz Llega un hype En donde costaban Mil quinientos dólares Yo decía Es que ya valen Un buen de dinero O sea ¿Qué puedo hacer Con una de estas, no? Y en eso me dice Raúl, oye, güey Vi en un video Que tienes dos Pásame la más La más cateadona Y le digo, güey Es que las dos Están perfectas Nada más que Una trae el contrablister amarillo Y me dice Pues yo me quedo con esa Y le digo, arale ¿Qué hacemos? Y él acababa de agarrar Un lote sototote De vehículos De artículos De todo A ver Cabe aclarar Que yo tenía otro O sea, este era Mi mona de cambio Sí, sí, sí Yo me quedo Obviamente con el que está Perfecto Y me dice Mira, tengo esto Y esto Y Raúl Echando la carne A la asadona Echando todo O sea, Raúl Estaba en el momento Perfecto Para ofrecerme el cambio A mí Porque tenía demasiado Y demasiado Que él no quería Y yo le dije Oye, hay un autobús ahí Hay varias cosas Que a mí me gustan mucho Que quiero Que quiero tener Y en eso empieza a sacar Y fue Me mandó una caja No te miento Yo creo que me cambió No sé A lo mejor Treinta artículos Ya de repente Al final me aventaba Abril O'Neill Y me aventaba El Sprinter Cosas que nadie quería No, no, no De la tercera película De las Tortugas Me aventaba Figuras sorreras Hay uno que parece Como D'Artagnan Horroroso, güey Que parece más actor De teatro Que figura de acción Ya me los empezó Y me dice Y te agrego esto y medio Y te agrego esto y medio A ver, ahora Otra cosa que cabe apuntar Es que Raúl Es de mis mejores amigos En eso Yo empezaba a hacer cuentas Bueno, esta vale Un dólar, ¿no? La del pinche Ese monó horrible Que ni me acuerdo ¿Cómo se llama? Abril O'Neill vale Cinco dólares siempre ¿No? Siempre Abril vale cinco dólares Y empieza a sacar Y empieza a sacar Y saca vehículos Yo dije Bueno, este sí vale Cien Este vale Y yo en mi mente Dije No, pues ya voy Como en mil ochocientos dólares Ya Pues aquí está bien Y le digo Ahora le va Vamos a hacer el cambio Va a mi casa O sea, me lleva Güey, un montonal de cosas O sea, me lleva Pantuflas Así Artículos que ya era Una red Pero Raúl y yo Nos hemos desvelado Negociando Hasta las cinco En donde hay veces Que yo le digo Mi hermano Ya párale O sea, ya mejor No hay que hacer nada Porque ya nomás Estamos Delirando Total, me llegan las cosas Yo muy feliz Obviamente Él Obviamente súper Súper feliz De no haber pagado De agarrar el trade Y todo eso Y yo estaba súper contento Porque yo tenía Mi figura Y tenía muchas cosas Más que yo quería Entonces yo feliz 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 Mi hermano ¿Qué crees que la mandé A graduar? Güey, felicidades Yo en mi mente Le van a dar un siete Un siete cinco Porque está amarilla esa madre Güey, no regresa esa madre En un ochenta y cinco Y dije No O sea, yo creía Que valía mil quinientos Pero graduado en ochenta y cinco Pues ya cambié el asunto Y más ahorita Cuatro mil dólares Donde costar Tres mil quinientos No, ahorita ya cambié la cosa En ese momento Sí, sí, sí El trade Entonces, obviamente yo Lo mando felicitar Le digo Mi hermanito Felices Pero yo con una Así mandé felicitar yo a Carlos Felicidades Pero te odio Muchas gracias De que yo venía caminando Con una daga aquí clavada Qué buena onda Que te llegó Ocho punto cinco Mi hermano Felicidades Y mi voz iba cayendo Iba cayendo Iba cayendo Y ese güey Pues extasiadísimo ¿Cómo ves? Yo creí que me iban a dar un siete Pero me fue re bien Pero vos porque estaba amarillo No, no estaba amarillo La maría no te hacen Si está doblada Te van a poner un guay ¿Cómo se dice un guay? Por Halloween Esto es lo que pone Pero no te pegan por eso Pero estaban perfectos O sea, yo sé Porque yo los saqué Del Shipper Box Entonces Obviamente Qué buena onda Por mi hermano Pero Y se lo dije Y le dije ¿Y tú nunca mandaste A graduar la tuya? No, no, no O sea, ahora Sí Y yo le dije Güey No puedo evitar Sentirme un poquito estafado Claro Y es un momento bittersweet O sea, obviamente Me encanta que mi hermano La tenga Pero sí sentí Que debería haber Agarrado más cosas ¿Sabes? Ajá Pero bueno Para el tiempo Yo creo que fue un cambio justo Y pues solo la suerte Iba a indicar Que le iban a dar un 85 O sea Siempre que mandas a graduar Lo que menos esperas Es 85 Sí Dice Si bien me va 80 Si me va a regular 75 Y si me va mal 70 para abajo ¿No? Que 70 es bueno Pero de ahí para abajo Es malo Sí Pero nadie espera un 85 Güey Y menos por un trade Entonces bueno Digo obviamente Estoy feliz Y amargado Esos momentos son Sí Es bien interesante Cómo te puede llevar A un momento tan bonito Pero lo haces Sí, sí Ese tipo de momentos ¿Tú, Maca? ¿Yo sabés lo que se me vino a la mente? Es algo que en realidad No me pasó a mí Pero sí me pasó a mí Porque fue así Me había contactado Un seguidor Del canal Y me dijo Cuéntala de adeberas, Maca No, no te creas No te creas Esto ya las contó En el otro podcast Sí Me había contactado ¿Ah, sí la contó? Sí No, no No hablemos del tema Ahorita recapitulamos Me había hablado Un seguidor del canal Y me dijo Que tenía Todos sus juguetes De infancia Que los quería vender Pero Que se los quería vender A una persona Que los tenga En su colección O sea Que no sea un revendedor Que sepa Que van a estar En algún lado Hablé con el chico Acordamos para vernos Me encontré con él Y tenía En una caja Las figuras Que él tenía Y me entregó La caja Con una tristeza Pero No te puedo explicar La tristeza De este chico Y yo estaba Re contenta Y ahorita Lo voy a revender Matanga Dije Y después O sea Abro la caja Para ver si estaba todo Encima peor todavía Ahora lo pienso Y digo Que yegua Me puse a revisar Las cosas Adelante del pibe El pibe llorando O sea Se le puso Los ojos llorosos Y me dijo O sea Sacó así De la campera Falta también este Que era un Un muñeco Ay ¿Cómo se llama Estos que son De peluche? Sí, sí Como marioneta Eh No Bueno Es un muñeco De Pokémon Es un Raichu Que es tipo peluche No es más Bueno No importa Vamos a decir marioneta Eh Y lo saca así De adentro De un bolsillo Y me dice También estaba este En el lote Pero es mi favorito Y yo lo agarro Y le digo Uh Me encanta No El chico Me lo dijo llorando ¿Entendés? Me lo dijo Con los ojos Todos llorosos Y yo se lo saqué De la mano O sea Yo lo había pagado A mi favor Yo lo pagué Pero se lo saqué Claro Él habrá esperado Cabe aclarar Que no robó nada Cabe aclarar Que el tipo Se las ofreció Es que a veces Nos ciega El gusto Por el juguete Que te olvidaste Claro Él estaba llorando Y yo No me encanta Que qué sé yo Gracias Que qué sé yo Y Nada Me levanto Y me voy Y lo llamo después A Gaby Y le cuento Y me dice Y decime Que le dejaste El Raichu No lo tengo acá Le digo Muchachos Cuando van a hacer negocios Negocien con Gaby No con Max Y lo peor de todo eso Es que después Durante mucho tiempo Durante varios meses El chico Yo hago vivos Todos los viernes En mi canal Durante muchos viernes El chico aparecía En mis vivos Y me decía Me mostrás por favor Mi figura Y lo salió Hola Soy Raichu Oye Y Maca Pues no te lo pueden enseñar Pero te pueden enseñar El billete Cinco dólares Que me dieron por él Madre Y le prometí Nunca Nunca venderlo Igual Sigue Sigue estando en la cohesión Y va a ser algo Que nunca voy a vender No sé que me trajiste A A ver Es que Yo creo que acabas de tocar Una fibra importante Que tenemos Todos los coleccionistas De 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 Nostalgia Cuando se decidan A vender algo No pueden ir a vender La nostalgia Van a ir a vender Un producto Van a ir a vender Un artículo Que ya estás decidido Que ya no lo quieres Pero hay mucha gente Que le pone sobreprecio A la nostalgia Y nadie les va a pagar La nostalgia Porque eso solo lo viviste tú O sea A nadie le importa Si tú te metiste a bañar Por última vez Con tu Con tu tortuga El día que se murió Tu abuelita O sea Que te trae memorias Así súper fuertes Evidentemente La gente quiere Si es una tortuga Un G.I. Joe Un Star Wars Lo que sea La gente quiere Una figura de plástico O sea Ya tu cuentito Es que mi abuelita Y no sé qué Entiendo que es importante Para ti Todos tenemos esa historia Y es importante Para nosotros Pero es imposible Vender esa nostalgia A través de un artículo A una persona Que solo quiere el artículo Claro Entonces De repente No le pongan sobreprecio Por nostalgia Porque Luego te das cuenta Que evidentemente A la gente No le importa Porque no tiene Por qué importarle Y te sientes mal Y eso me ha pasado Como yo hablé De eso la otra vez También en mi tienda Cuando va gente A veces van a vender Pero con este sentimiento Sí, el sobreprecio Ajá Y me dicen Yo les digo Pues no No te puedo dar Lo que estás pidiendo Porque yo también Tengo que hacer dinero Para la tienda O sea, esto no Claro No, a veces No, pues Camiones Van y camiones Y pues Disculpe No te puedo pagar Lo que estás pidiendo Sí, porque Es ese sentimiento Y ese El sentimiento es tuyo Nada más Y creo que tienes Que atesorar el recuerdo Pero Si no estás listo No la vendas Claro Todos hablamos De momentos Agridulces Bonitos Vamos a meterle Candela Ya no agridulce Que sea bueno No, no Bueno, bueno Malo Solo bueno No, malo Así como que Eso me quedé Con una Solo Solo amor en juguetes No, vamos a Sacar sangre Algún Algún momento Sí que te digas Puta, güey Qué coraje Qué coraje ¿No? Han sido Han sido La mayoría buenos Yo estoy tratando De pensar Yo también Sé que sí me ha pasado Pero Bueno, a ti te has tocado Dos veces conmigo ¿Verdad? Porque Pues yo te lo pedí Yo te lo ofrecí Pelea, pelea, pelea El prototipo de Mike El Night Mike Yo creo que la mayoría De los ¿El prototipo de qué? De Night Mike De las tortugas He sido cuando a veces Tienes la figura Que has querido Y no la puedes comprar Pero es uno de los De los Bueno Acá se me hace que no puede Relacionar Mientras te la ofrezcan Eso es padre Eso es chido Eso es otro tema Pero ahorita Muevemos eso Pero a veces Lo más que me ha picado Es tener la figura Que quieres Y justo compraste otra Y entonces ya no te alcanza Para esta O ya no te da el presupuesto Y es Sí, pues eso pasó Qué coraje O La otra es cuando Te lo quieren sobrevender Y no te lo sueltan Porque es muy caro Y dices Por más que Yo ya también estaba listo Para vender Para agarrar esa figura Porque estaba también Ya dispuesto Tú y yo lo hemos platicado mucho Que siempre estamos de acuerdo en eso Sabes que tienes que sobrepagar Que sabes que te lo están vendiendo Muy caro Sabes que está 500, 1000 1200 dólares arriba Y dices Me la voy a jugar Me la tengo que jugar O sea Tengo que entrarle ¿Por qué? Porque la probabilidad De que no lo vuelvas a ver Muchas veces muy alta Hay cosas Que son raras Pero vuelves a encontrar Pero hay cosas Que la probabilidad te dice Exactamente Que ya no va a pasar Exactamente lo que me está pasando Y ahorita platicando Fuera de cama De cámaras Fuimos a comer Fuera de cama Ay También fuera de cama Ay Chiquito Están contando cosas Aprieta más fuerte Que Aprieta Y ahorita que estás flaquito Este No Voy a contar a Klaus Ya Este Fuera de cámaras Platicando Te platicaba De este lote Y me dices Es mucho dinero O sea Seguro que quieres Y yo No, no Así no empezó la plática Lo primero que le pregunté Porque es mi amigo Y es mi compa Le dije Mi hermano ¿Te gusta lo suficiente? Como para gastar Tanta lana Me dijo Sí Y le dije Mira A mí se me hace mucho O sea Mi consejo sería No entrarle Pero si a ti te llena Y tú estás dispuesto Ya A desembolsar Tanto dinero Pues dale mi hermano O sea Yo creo que Esa oportunidad No se te va a volver a dar Es exactamente Lo que acabas de comentar Que a veces Llega ese momento De esa figura Que has querido Tanto tiempo Y dices A veces tengo que sobrepagar Sí Porque puede decir Que nadie Si hay una balanza Que te dice Es que te gusta un chingo Pero cuesta mucho Pero me gusta más Entonces yo creo Que a ti te gusta más De lo que sabes que vale Pero no te da miedo Que compras esto Y después haya otra figura Que sea la que necesitas Y que te haga Desembolsar Esa cantidad de dinero En el coleccionismo Eso es lo que yo me he dado cuenta It's the heat of the moment Pero ha pasado Sí Que por decir No Me hago el importante No Al rato sale Si la venden Y después aumenta Y después me quedé como Ya no salió La debí de haber agarrado Y te queda Un remordimiento De conciencia Y en especial En este lote Que vienen figuras Podrías decir Casi únicas O sea Únicas Casi una de uno En cuestión Yo no he visto Una en Bueno En 20 años de coleccionismo Entonces Dices ¿Y qué tal Que si se lo vende Alguien más? O sea Estoy Estoy todavía negociando Por eso no quiero Y lo bueno es que el chavo Habla inglés O sea Ojalá Yo creo que la probabilidad Es nula De que alguien más Lo comprueba Es lo que le dije Pero si existiera El 1% El 1% Y que suceda Y que lo vende O que simplemente Dice No sabes que Pero entonces Prefiero quedármelo Él lo está esperando Está esperando A Yulik El hogar Porque yo sé Que no hay Pero si existe El 1% Yo sé que me voy A arrepentir Toda mi vida ¿Sabes por qué? Me pasó ya Porque esas figuras Pero sin el blister Las únicas otras dos Que he visto Nunca las viste No las vi No las vi Sé su rumor Pero el chavo Yo le iba a tirar Una oferta Y luego no quise Y cuando ya Iba yo decidido A tirar una oferta Me dijo Ya las vendí Y hasta molesto Como que ya Dejen de molestarme Me dio Un bajón anímico Porque dije ¿Cuándo se van a volver A la venta? Justo eso le pasó A todo mundo Que se enteró Que te pasé el SAM Bueno Entonces ese tipo de cosas Dices ¿Por qué No le tiré? O sea Debí de haberle Tirado una oferta buena Antes Antes de que las vendiera Entonces estoy en esa situación Donde digo Y qué tal que existe Esa una posibilidad De que si haya otro comprador Y que me voy a arrepentir Para toda la vida ¿Quieres que te diga ¿Qué creo yo? Creo que es más probable Que las vuelvas a encontrar O que encuentres otro set A Que este cuate las venda Por lo que está pidiendo No creo Es que a mí se me hace Una cifra Tú no las has visto 20 años ¿Cómo me dices Que es más probable Que vuelva a ver? Es muy difícil Si te entiendo Pero vamos a vivir Otros 20 años más Espero O sea Yo creo que la probabilidad Hace tres semanas Yo ya se me hacía Que ya no la libraba No, no digas esto Pero bueno Estoy muy emocionado La verdad Puede ser mucho dinero Pero No quiero pasar Ese momento amargo Otra vez De decir Las dejé ir Para que se pierdan del mapa Y que ya no sepas Ni siquiera dónde están Sí que Ajá Que diga Porque la persona Es una persona Súper privada En su colección No tiene nada En sus redes Nada, nada Él fue el que me contactó Porque supo que te compré El Sam Y lo quería Sí Pero De ahí para allá Él no Nadie sabe lo que tiene O sea Es muy privado Entonces Puede ser que de pronto Él mismo desaparezca El mapa Y dice Ya no vendo nada Entonces Se abre la puerta Que creo que Digo O sea Si es que el tema Es que ya te dijo Una cifra La estoy trabajando Es el problema Y ya empezaste tú A trabajar sobre esa cifra O sea Yo creo que te debiste Haber bajado a la mitad O sea Es que No, es que No, espérame Espérame Yo te dije Las cifras que hablas Espérame Yo te dije ya Las cifras en las que terminamos Yo empecé a la mitad O sea Y casi me manda por un tubo O sea Porque Y deja tú Yo dije Quiebra el lote Yo no más quiero Y tampoco O sea Es muy Si ahorita estamos hablando De eso también Y deja tú Él tiene otras Muchas otras Piezas muy pesadas Que yo sé Que él va a poder vender Que entonces Capaz que le da preferencia Ya ni siquiera Que nadie le compre Ese lote Que él venda otras Y resuelva Su situación Financiera Y entonces No sabes que Si me quedo Con los Con los Con Ay, ahí va Mi verde hocico Pero Bueno, whatever Pero Con los mummies alive Sí Y Ya saben Todos La línea que me gusta Pero bueno Este Que diga La de los hombres Que diga Ya no Ya no La quiero vender En la cama Eso Eso Sí me explico Se abrió una puerta Que Que no quiero Porque es lo que le dije a Julie Ey, mira ¿Me entiendes todos tus undercoverses? ¿Me entiendes todo para tener dinero en el banco? No, no todos No todos Bueno Casi todos Los sueltos Los dobles Sí Para tener dinero en el banco Ahora estás pidiendo Más dinero Ahora estás buscando Para vender más Para agarrar Sí, sí Es lo que le digo O sea El cochinito se vació Antes de que lo llenaras Lo que estoy orgulloso Porque ya habíamos hablado Del tema de la adicción En el podcast Y ahorita a lo mejor Lo tocamos un poquito Me gusta tocar temas Que hemos tratado en el podcast Con invitados A lo mejor tratamos el tema De la adicción Lo que Lo que Me siento orgulloso Es que de la colección Aunque sea muy caro Lo que sea que esté comprando No estoy sacando de mi bolsa Que al final de cuentas Salió de mi bolsa Pero que sea de la colección Not yet Not yet Pero a como voy Sí creo poder completarlo Lo de la colección Para la colección Que para mí sería Como un intercambio O sea Obviamente si lo miras De esa forma Entonces Eso estoy Me estoy sintiendo Muy orgulloso Porque Pero tú piensas Que estás adicto a eso Es una adicción Que estás contento Por Creo que O sea Por tener Por tratar de agarrar El lote Vamos a decir El lote Creo que fuera más adicto Si yo le hubiera dicho Ya al tipo Sí Y yo saco de mi banco Y de mis ahorros Y luego Que después vendo Y luego después ya no vendo No Estoy siendo prudente Sí está siendo muy objetivo Sí Eso sí Entonces Que de la colección Salga para la colección Hay muchas figuras Que tengo repetidas Hay cosas que puedo deshacerme Pero ese lote Ese lote Que quieres agarrar Te va a hacer contento ¿Verdad? Puta Sí Es una adicción Cuando estaba Texteando con él Estaba así Y mi papá Estaba platicando Le digo Papá Papá Espera No sé qué está pasando aquí Estaba emocionado Pero contento ¿Verdad? Sí Porque la adicción También puede venir Te puede traer Contento Porque él dijo que no Acuérdense No Yo no dije eso Mira Mira Ahí está mi cámara Diciéndose Yo no estoy diciendo Que no soy adicto Ahí está Ahí está Yo no estoy Ya ves Ahí está Pelea Pelea Ahí está Oh my God Oh my God Ahí está Ay Dios Bueno Anyways Vamos a hablar Vamos a hablar de la adicción ¿Creen que esto es O pueda convertirse en una adicción? ¿Y en qué punto se le puede llamar adicción? Yo no sé si adicción Porque adicción tiene que ver con algo físico Ahorita tengo mi teoría sobre eso Yo creo que si generas algo en el cerebro Que te hace sentir algo Por haber obtenido algo raro Se llama dopamina Que te lo genera tanto una droga Como una emoción Como una experiencia Saltar de un bungee Yo creo que a lo mejor lo de los juguetes Es un tema Pues digo Si eres público como nosotros Pues a lo mejor un tema de ego Un poquito Tener esa sensación A veces De que eres el único Que tiene algunas cosas Yo siempre digo Que nada es único Pero hay cosas Que solo salen una vez ¿No? A lo mejor en 10, 15 años Entonces No es el único Pero hasta ahorita Ese es el único Que ha salido ¿No? Pero seguramente Hay más allá afuera Entonces O sea Yo creo que hay una sensación De ego Por ejemplo En mi caso Cada que sale un prototipo Street Sharks O algo interesante Lo tengo que tener Y es súper sobrepagado Por cosas que no debí de haber pagado Cuando las tengo en mi colección Me hacen muy feliz Estoy muy contento De tener lo que tengo Street Sharks De tortugas De muchas líneas Pero También hay esta sensación De que quieres esta coca Y ya que la pones en tu repisa Dejas de disfrutarla Y ya estás viendo Qué más vas a comprar Eso es lo que voy Como que hay algo Atrás de tu cerebro Que dice Ya la tienes Ya olvídala Porque ya está en tu repisa Ahora que sigue Eso es lo que hablamos también Entonces Yo creo que a lo mejor Debería haber un poquito Más de sensatez Decir Bueno pues La voy a disfrutar Dos, tres meses Voy a grabar Dos, tres capítulos Voy a explotar Todo lo que puede esta figura Totalmente Pero Yo me he dado cuenta Que ya las Ya ni las grabo O sea ya es Es que No necesariamente grabarlas En mi público Que en lo que me gusta a mí Claro Y al contrario O sea la deberíamos de agarrar Apreciar Y explotar Todo lo que se debe Y ya después A lo mejor Ah pues ahora sí A la repisa Y ahora sí que sigue Pero creo que somos Así O sea es como el tiktok Es de Ya llegó a la repisa La que sigue Y llega otra repisa Y la que sigue Y a veces llegan A veces Déjate tú A veces llegan Te llegan cuatro o cinco Al mismo tiempo Y tú lo que vas a hacer Agarras la mejorcita Que más te gustó Y las otras a veces Ni las pelas Hasta las metes un cajón O sea hay cosas Que no debería de ser Bueno Me pregunta ¿Se puede ser adictivo? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque también Mira Agarramos una figura Y para el siguiente día Ya quieres otra Ya estás buscando otra idea Puede ser una enfermedad No sé si llamarla Adictivo A lo mejor acumulador Y eso Pero No sé Yo sabes que creo Que Estados Unidos Se presta mucho para eso Porque si yo comparo El coleccionismo en Argentina Con acá En Argentina En ese sentido Es completamente diferente Pero completamente diferente Los montos Empezando por el monto De la tarjeta de crédito Si vos ya tenés Mil dólares En la tarjeta de crédito Para pagar Eso es un afortunado O sea Muy poca gente Tiene mil dólares Para gastar en cuotas En una tarjeta de crédito Yo Mi tarjeta personal Tiene 500 dólares Después Uso la de Después Después Eso es lo de Gaby Si tienes Black Card Que la preste Pero la mía O sea La que a mí Me da el banco Tiene 500 dólares Que en Argentina Es un montón Porque son 500 mil pesos Es que Ya entraste en un tema Peligrosísimo El tema En las tarjetas de crédito Wow Pero ¿A qué voy con esto? Es un montón Porque en un sueldo De 300 dólares 500 mil pesos Es un montón Para gastarte por mes Ahora Yo quiero entrar a Ebay Con 500 mil Con 500 pesos No me compro un cuerno O lo que me compro Quizás No Con 500 dólares Sí Quizás no No me va a llamar Tanto la atención Lo que me pueda No sé Si veo De blanco Entonces Con este saldo De tarjeta Muy poca gente Puede acceder A las cosas A las subastas de Ebay O a cualquier compra De Ebay en general Porque aparte También tenés que tener En cuenta De que tenés que tener Un conocido Bueno entonces En Argentina Comprar en Ebay Ya lo sacamos Porque está difícil Entonces No vas a acceder Al mercado americano Por internet Viajar a Estados Unidos Es difícil Porque también Necesitas plata Sí En el puro viaje Ya se fueron los 500 dólares Sale mil dólares Un pasaje de avión Entonces Ahí bueno Ya sacamos Viajar Al mercado americano Si vos te centrás Solo en Argentina Las cosas que llegaron Son muy pocas Entonces esto que vos decís De no lo voy a encontrar Nunca más Es posible De que hay figuras En Argentina Yo estoy buscando Hace muchos años Una figura De Joksa De Dragon Ball Que no la encuentro Y yo si la llevo A encontrar A un precio Así como decís vos Yo no la compro Pero no la compro Porque sé que en algún momento Va a aparecer A un precio justo Y la estoy buscando Ella todavía no se adicta Como yo La estoy buscando Hace un montón Pero hace mucho De verdad Y cada vez Que aparece el tema Lo digo con mis seguidores Que son argentinos Que la conocen Y le digo Che si saben algo Avísenme Yo la quiero Que qué sé yo Pero ahora Me llegan a pedir Algo alocado Y la quiero Pero no sé Si quiero pagar tanto Por eso Porque sé que en algún momento En algún cuarto escondido En lo que sea Tiene que aparecer Entiendo que lo tuyo Es exclusivo Y que es uno de uno Pero entiendo también Que en este caso De vos ser De tener tanto acceso A todo tan rápido Hacés que se te apresure Todo demasiado Porque vos Estás acostumbrado A que si lo querés Lo pagás y lo tenés Yo no estoy acostumbrada A eso Yo estoy acostumbrada A que si lo quiero Espero Espero Esa es cuestión de paciencia Porque no me queda otra Porque viva en Argentina No, no, no Porque sí Lo que dice es correcto O sea Si ella quisiera Pagarlo y tenerlo No podría Porque en Argentina No se debe Y ni siquiera Y también Si yo quiero No sé Ponerle que tuviera la plata No me llega Porque me lo para O sea Ya hago completamente Político Entonces Yo creo que vos En este caso Es tanta tu ansiedad Que estás pagando Un sobreprecio Y yo creo que El vendedor Sabe que vos tenés Esa ansiedad Y te está inflando El precio Yo creo que si vos Es mi O sea Puedo estar equivocado Yo no soy nadie No tengo razón en nada Pero creo que si vos Aflojaras un poco Te hicieras el desinteresado Y Así le dijeron a mi prima Y Aflojaste Yuli La obligaron a casarse No terminó bien eso Aflojó Y no No terminó bien eso Quizás puede que baje un poco No te digo que baje a la mitad Porque si ya tiene un precio No va a bajar a la mitad Pero si puede que baje un poco Porque El problema es que Como él abrió la puerta Con una cifra gigante El problema es que yo soy muy creído Tú empezaste a meterte A la habitación O sea Está cañón Tú hubieras marcado Así Estás loco Estás loco Estás loco Estás loco Y yo creo que se hubiera enfriado Pero si Demostraste con mucha rapidez Demasiado interés El poker face No, no, no Yo ya lo he platicado Yo soy malo por eso O sea Soy malo por eso Cuando son figuras que me interesan ¿En la power con qué figura era Que la quería? El peor comprador Del mundo Era un Barbie No, era así De los Night Force ¿Cómo se llama? El Night Boom El Night Boomer El Night Boomer Oh my God No tiene las stickers puestas Y luego me lo manda a mí también Dije Fuera de podcast Pero dijo No, no Hacemos una puerta Nos vamos Y venimos más tarde Siete veces Fuimos en dos horas No, no Nunca Nunca No, nunca me rebajó nada Para la próxima Agarra la oreja Vente No, soy malo Soy malo Pero Estoy tratando de aprender Pero no Es que Todavía Si te emocionas A mí te emocionas Yo entiendo Este lote Creo que En ese aspecto Si soy bueno Sí, yo también Soy muy Soy frío Soy muy impaciente Yo también soy bastante Me acuerdo una vez Ya miramos con el Raichu Ya miramos con eso Ya vimos cómo eres Ah, a ti te gusta A mí me encanta Gracias Una vez estaba en una feria Y había unos juegos de SEGA Que estaban bastante baratos Es verdad Estaban bastante baratos Y lo miro Y me dice No sé Diez dólares Diez dólares Está poronga Le digo Y Y lo dejo Y me dice Bueno Cinco Por los dos Se bajó a dos Cincuenta Cada uno Wow Paqueta poronga No, yo Yo lo que hago Es llego Y oye ¿Cuánto vale? Lo que es Entre Maca y Raúl Desfalcan los puestos Yo lo que hago Es A ver ¿Cuánto vale? Cien dólares O sea A lo mejor Cien dólares Se me hace buen precio ¿Cuál es tu mejor precio? Noventa Si en mi cabeza Hay un número Que es ochenta Setenta y cinco Digo bueno Gracias Al rato me doy una vuelta Si no encuentro nada Regreso Y así me has hecho A mi perro Me has bajado Unas figuras Maldito Los requestros No los digas Estoy platicando Secretos De Y ahorita Va a hacer compras Lo está platicando Como si fue en un show Pero son cosas que me Pero además Siempre aplico Las mismas frases Bueno No te preocupes O sea Si encuentro algo más interesante Regreso y platicamos Ya para cuando regresé Voy con todas las bolsas Del mundo De que si encontré Cosas interesantes Y ¿Qué onda encuentro? No pues ya deme sesenta y cinco Para que se vaya Y la neta es que Hay un factor De Pues si De paciencia Específicamente en los shows De Es Es más probable Comprar al final Que al principio No tienes bronca Con la gente Que te conoce Sí Que diga No Pero cuando yo ya sé Que me están tirando Por quien soy Ya ni pregunto Es O sea Si ha habido gente Que me dice No pero a ti si te alcanza No o sea Tanto Ah pues si si me alcanza Pero no me interesa Gracias Así no Y ya ni negocio Ni nada O sea y me molesta Si ya es como Ah te quieres abusar O sea todo 100 Y a mí 120 Pues no mames Claro Y Y si me ha pasado En una PowerCon Incluso me pasó Que iba a comprar Un set completo Una colección ya hecha Carter De esas veces Que dices Ay justo estaba buscando estas Y pues ya vamos a entrarle Y no se bajaba Y no se bajaba Y luego me enteré Que alguien más la compró Y Y sentí así de Pero Tranquilo Luego sale Pero si me ardí un poquito De que se me fuera Ese set Pero si soy muy paciente Para comprar O sea eso de llegar Emocionado O sea es cuando Te Te sales Del ballpark Y ellos Mencionan su precio Y ese precio es Ahorita Maca Comentó algo Acerca de Lo Afortunado De coleccionar Aquí en Estados Unidos Tal vez Y Y es un Es un tema Que yo quería abordar Y a México Si llega Que yo quería abordar acá Es No es exactamente eso Pero prueba Y no nomás en Estados Unidos En todos lados Y es El privilegio de coleccionar Es un privilegio Si Siempre Sin importar Que nivel Sin importar Lo que colecciones Hay gente que colecciona Numismática Relojes Tenis Ahora en Estados Unidos Hasta coleccionan Levi's Hay gente que colecciona coches Uff Se vendió un Levi's ¿Viste Levi's que se vendió? ¿Cuánto se vendió? Como 35 O 50 mil Por ahí Miles o Mil Sí Que era el de doble costura Que se encontró uno en una mina De hace No sé cuándo Un Levi's Bueno Sí Entonces Digo Evidentemente Pues una necesidad Es echarle gasolina al coche Pagar la colegiatura Pagar la luz El agua El internet Muchas cosas Pero esto siempre es Es un hobby O sea Esto siempre se tiene que tomar Como un pasatiempo Sí Como un extra Que ocupa tu tiempo libre Y ocupa el dinero extra Que puedes disponer de él No dinero extra que tengas Dinero del que puedas disponer Sin quitarle otro lado ¿No? Porque dinero que tengas Pues el de la colegiatura Claro Todo en algún momento Está en tu casa Parado sin hacer nada Hasta que llega el momento De pagarlo El dinero que tengas disponible Para X Para una diversión Para ese tipo de cosas Pues siempre va a ser un hobby O sea Nunca es una necesidad Entonces yo creo que siempre es un lujo Siempre Siempre es un lujo Claro Un lujo Es un lujo Sí Coincido completamente Por eso también hay veces De que esto De que sea un lujo Y también esto De que haya Colecciones que sean Un poco más elitistas Como la de ustedes Que considero que son Como puntuales Son muy elitistas Hace caer en que Gente que no puede llegar a eso Busque formas de llegar a eso Poniendo en juego A la familia Sí Siento que a veces Ponemos el mal ejemplo Pero no es que sea mal ejemplo A ver No pero tampoco siento Que es un mal ejemplo Siento que son Las decisiones Son de cada persona Sí Sí Justo algo que dijo Un amigo mío fue Yo no puedo educar A todo el mundo O sea Yo estoy dando Mi punto de vista Mi forma de coleccionar La forma en la que A mí me gusta Comprar Coleccionar A lo mejor tú Que ahorita estás Sacando un billetazo Tú siempre me tiras a mí Que yo tengo Una cartera infinita Y yo no gastaría Lo que tú vas a gastar ¿Sabes? Entonces Es un tema De que no porque yo lo haga Tú lo debes de hacer igual Y no porque Maka lo haga De alguna manera Mi primo lo va a hacer De la misma manera O sea Y sí es cierto Que por más que tengamos Un canal Que por más que seamos Influencers O lo que sea O sea No tenemos ni la responsabilidad Ni la capacidad De educar a nadie Me contestaste la pregunta Antes de que te la hiciera Cada quien responsable De sus actos Claro Si les gusta Mi forma de coleccionar Bueno pues a lo mejor No pueden comprar Todas las tortugas Porque pueden hacerse de una Y en otros tres meses De otra Y váyanse leve Pero si empiezan Pues a querer tener Las cosas como yo las tengo Como Ulises las tiene Como Maka las tiene Aunque les pasemos Un manual Y esto es algo Que también siempre digo Aunque les pasemos Un manual De como lo hicimos nosotros No lo van a poder Hacer igual Eso es en los negocios Eso es en la vida Eso es en todo Entonces Cada quien tiene que llevar Su propio ojo clínico Su propio gusto Porque también Algo que siempre les digo Es no porque a mí Me guste Street Shark Si la gente ve y diga Ay es que si están padres Este cuate los ama Y este cuate Le pone una pasión No quiere decir Que tú vas a llegar Con el mismo Street Shark A tu casa Y vas a sentir La misma emoción que yo Entonces Ustedes Sean jueces Y parte de su propia colección Desde su propio ojo clínico Para que Todo lo que compren Les guste a ustedes En su casa Si están esperando Que les va a gustar Igual que a mí me gusta Pues imposible O sea Eso es completamente De cada uno ¿Qué tanto? Es que yo Que no me puedo meter Porque todavía No tengo tantos seguidores Como ustedes Yo siento que si hay influencia O sea Yo creo que si La influencia está A eso es a lo que voy La influencia está clara A eso es a lo que voy Ponele Yo creo que Yo también me dejo Influenciar Por gente que sigo O sea Yo a vos te sigo Veo cosas que vos tenés Y sí Me dan ganas Por ejemplo Yo no colecciono Casas fantasmas Y en un momento Empecé a comprar Figuras de Casas fantasmas No me sabía No me sabía ni los nombres O sea ¿Por qué me estaba comprando Cosas que no tenía Porque son hermosos Pero no tenía idea De lo que estaba comprando Y yo decía Creo que este no lo tengo ¿Cómo se llama? No sé Pero no lo tengo Y ahora solamente tengo Al hombre malvavisco Y a pedajoso Son los únicos dos que tengo Porque me gustan Claro O sea Porque me gustan Y son los No considero que colecciono Porque no colecciono Porque no sé nada De la línea Pero en un momento Llegué a tener Un montón de figuras Que Justo eso me pasó Con Dinoplatibolos Que no sabía Por qué lo estaba haciendo Y tenía muchísimas Y buscaba Que tenga el arma de protones Que esté sano Buscaba ¿Y por qué? Bueno Hemos sido influenciados De alguna forma Tú dices Compraste Dinoplatibolos Porque vio Lo viste en algún No sé si con el pelón O con alguien Con Raúl Y luego después Ya no te gustaron Tú a lo mejor con otro A mí me ha pasado también Con algunas líneas Batman De la serie animada Y cosas así Estamos también En el otro lado Donde ustedes mencionan A veces que Mostramos Y la gente Lo ve como ejemplo ¿Qué tanta responsabilidad Tenemos como Es que ni siquiera Yo no me meto Ustedes tienen Muchos más seguidores Que yo Pero ¿Qué tan responsables O qué tanta responsabilidad Tenemos Como Creadores de contenido No voy a llamar Influencers Porque la gente dice Que no le gusta La palabra Influencers Pero como Creadores de contenido ¿Qué tan responsables Somos de poner Un buen ejemplo Un mal ejemplo Que al final de cuentas Uno hace lo que quiere Y después Simplemente lo muestra No creo que lo hagamos Con la intención De poner un ejemplo Yo en realidad Yo no creo que necesitamos Poner un ejemplo Ser un ejemplo Porque no me considero Ejemplo de nada Pero si algo que intento Yo hacer en mi canal Es decir Esto como dije Cuando vos dijiste Que vendiste De tu propia colección Y yo que te dije Bueno mirá esto No sacaste tu bolsillo Y lo vas a sacar Con cosas de tu colección Si intento Como hacer pie a eso Hacer pie De que la gente No se tiene que endeudar Porque me O sea Yo hablo mucho Con mis seguidores Y muchos seguidores Me muestran Colecciones que compran Y que me dicen No mirá No sé que voy a comer Pero me compré esto Y yo la verdad Es que hay veces Que no sé si tomármelo Como si es un chiste O de verdad O sea Quizás es un chiste Y yo lo tomé Como muy literal Pero conozco tanta gente Que de verdad Se endeuda Que yo no lo tomo Como un chiste Si me dicen No sé que voy a comer Pero me compré esto Yo no lo tomo Como un chiste Puede que sea un chiste Pero es como Lo que dice Ariel Yo no Yo sé cuántas veces Ya he dicho Él lo mismo Ustedes no No soy yo Y yo no soy ustedes Este Si ustedes saben Lo que están haciendo O no lo Están persiguiendo A una persona No va a ser igual Si a él le gusta El Street Shark A él le va a gustar Más que a la otra persona Lo está comprando Son razones Son diferentes Pero Yo lo que he visto Y nosotros también Lo hablamos El colección Va a ser diferente Los otros Los vamos a mirar De otra forma O sea Y lo decimos Cada vez Si la persona Quiere perseguirnos Pues ya no es culpa De los otros Es lo que yo estoy diciendo Y él lo dice Yo he escuchado A Raúl También diciéndole Macarena También lo dice O sea Esos ya son cosas Que pues la persona Ellos no toman Como ellos lo quieren tomar Eso yo lo entiendo Y está bien Que uno dice Es Punto personal Pero Vuelvo un poquito A la pregunta Es ¿Hay alguna responsabilidad Que deberíamos Porque la gente Para mí A ver A la gente a veces Nos quiere poner Un Una Una categoría Que yo creo Que no tenemos Que dicen Ustedes deberían poner El ejemplo Espérame Yo estoy haciendo Mis cosas Y nomás Les estoy enseñando Pero ¿Hay alguna responsabilidad Social? Partiendo de lo que Acabas de decir Que fue muy bueno Vamos a bajarnos Nosotros ahorita Del pedestal Sí Y ustedes traten De bajarnos También del pedestal ¿Sale? Una No somos Comunicadores Profesionales Ninguno de aquí Estudió Para irte a comunicar Información De la manera correcta Es probable Que con una palabra Que cambiemos Le dé un giro Al contexto completo Dos No es Discovery Channel No es un Canal de noticias No somos un periódico No somos una Una revista Informativa No somos un catálogo No somos Una guía de precios Somos Un canal de YouTube Para divertirse Para disfrutar Del coleccionismo Para disfrutar De los monitos Para disfrutar De los juguetes Si tú le quieres Llamar coleccionables Si les quieres llamar monitos Si les quieres llamar Figuras de acción Es problema de cada uno Y es el concepto Que cada quien perciba Pero si tú ya empiezas Con que Es que aquí se equivocó Güey También somos humanos Una No estamos leyendo un guión No No estamos No estamos basándonos En información histórica Porque tampoco somos historiadores Estamos basándonos 100% En percepciones personales En nuestra experiencia Claro O sea Cuando vas grabando un video Y cuando vas acá Y dices Ay men Este Leonardo Y es Mikey Ay que pendejo es Mikey Güey O sea Si lo hicieras a capela Como lo hacemos nosotros Te darías cuenta Cuántas veces te equivocas Y nosotros nos damos cuenta Cuando están editando el video Que decimos Ay aquí la cagué Y seguro ya me van a decir Hasta lo borramos Para que a ustedes No les moleste Y está mal O sea Si ustedes lo pudieran hacer A capela Como ahora lo hacemos nosotros Se darían cuenta De que Te tienes que equivocar ¿Por qué te tienes que equivocar? Porque eres humano Pero bueno Bajen A los youtubers A nosotros A mí primero es más Del pedestal Dense cuenta Que no somos profesionales En nada Somos un canal Compartiendo nuestra Diversión De una percepción personal Entonces Si todo te lo vas a tomar En serio Pues a lo mejor Youtube no es para ti ¿No? Si Yo creo que entonces A lo que entiendes Como lo explicas Y creo que Se me hace lo que lo explicaste Muy bien Yo creo que nosotros Y no me estoy deslindando Ni nada Pero yo creo que nosotros No tenemos la responsabilidad De mostrar Cómo se hacen las cosas Es Cómo la gente Lo percibe Y bien lo dijiste Bajen Bajen A mí no sé si alguien Me tiene un pedestal Pero yo sé que Ustedes tienen más Pero bájenos del pedestal Donde no O sea Donde no estamos No estamos O sea uno Uno Comparte las cosas Que uno quiere Como las vive O sea pero De ninguna Ha sido un afán De querer decir Así se hacen las cosas Así como yo colecciono Así se debe hacer Así No Eso siempre lo decimos Sí pero Pero aprovechando aquí Yo creo que es Buen momento De decirlo De retomarlo Que vivimos también En un momento En el que la tecnología Está tan fácil Opinar Está tan fácil Hablar atrás de un teclado Hablar atrás de un celular Que si te pasa algo malo Se lo vas a echar La culpa al otro O sea si Si gastaste más en algo Porque hiciste una mala compra Vas a decir Que tal te influenció En comprarlo Y no vas a darte cuenta De que en realidad Vos fuiste con el dinero A comprarlo Y nadie te puso Una pistola en la cabeza Para hacerlo Pero es más fácil Culpar a otro Es más fácil decir No pero por qué Me dijo que esto estaba barato Cuando en realidad Estaba súper caro Y así con todo Porque Como te pueden culpar Por comprar algo caro También te pueden culpar Por equivocarte Por decir un nombre mal Porque es fácil Es fácil opinar Atrás de una pantalla Es cierto Sí Ahora si ustedes creen Que lo hacen mejor YouTube es gratis Es libre para todos Y todo el mundo lo puede hacer Háganlo mejor Y está bien No pasa nada Mientras más A veces yo digo Mientras más contenido haya Está súper bien Porque hay más información Es más información Y no solo eso Es El mercado se queda abierto También Promocionar O sea Promover el coleccionismo Para mí se me hace Mucha gente dice No es que Y se cree mucho No O sea Para mí Bienvenido O sea La vez pasada Creo que Maca Me dice No es que tú dijiste Que no hubiera nuevos Digo No No me malinterpretes Lo que yo digo es Trata de no imitar Trata de no imitar Lo que el otro está haciendo O sea Haz tu propio contenido Desde tu propia perspectiva Desde tu propia colección Como tú te sientas más cómodo Yo intenté Yo quise Imitar Y nunca subí Ni uno de esos videos Pero quise grabarme En una tienda Y quise hacer Y me sentía tan raro Tan raro Cuando a mí lo que me gusta Es esto Es platicar Siempre al principio Es bien difícil No pero Pero bueno Aunque batallamos El primer podcast Y todo Pero ya una vez Que empezamos a platicar A mí se me hace Súper ameno Creo que Es lo que Es donde yo Me siento a gusto Pero intenté hacerlo Así en cámara Yo cuando Ustedes me invitan Vamos a la cacería Yo voy Lo hago Lo intento Pero yo me siento Tan raro Hablándole a la cámara En medio de la tienda Me gusta hacer Las Este Colaboraciones Con ustedes Y con quien me lo pida Pero batallo mucho A mí me gusta Platicar Tratar de ver Cuál es tu perspectiva Cuál es la tuya Qué piensas Qué opinas Qué opino Lo que me pasó Te ha pasado algo Eso a mí me encanta Pero entonces A lo que yo digo Es Saquen su contenido Como O sea Lo que ustedes Se sientan a gusto Y mientras más Promoción A colecciones Moaya Mejor O sea Que esto se siga Divulcando Sí Sí Entonces Al final Cada quien va a sacar Sus propias conclusiones Pero Yo creo que responsabilidad Cero O sea Estamos en YouTube No estamos Pero yo creo que Lo que digo Maca Es verdad Yo creo que a veces La persona Cuando están mal Le van a que echar La culpa Al contenido Ah Justo tengo una anécdota De lo que estabas platicando No voy a mencionar Quién obviamente Pero A mí Hay mucha gente Que me escribe Y me dice Oye ¿Este en cuánto crees que está? Y le digo Uy Siempre es lo mismo Siempre digo lo mismo Y es Uy mi hermano Hace mucho que yo dejé De coleccionar eso La neta No he actualizado Los valores De nada De lo que tengo Para no mal informar Y que no se use Un pantallazo De que Ariel dice Que vale esto Ariel dice Que vale esto Sí Antes de que fuéramos Más este En contacto Yo creo que uno De los primeros mensajes Que te mandé Y yo quería Comprar un De los Extreme Dinosaur El 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 T-Bone El T-Bone Le pregunté Nunca me contestó ¿Cuánto? Me contestó Siempre me ha contestado Ey cándame Pero antes de que Dije ¿Cuánto crees? Cuando le pregunté Precio Y ahora veo por qué Y tiene razón Porque se puede malinterpretar Como que Porque entonces Ahí sí ya tienes Una responsabilidad Ahí sí ya le estás poniendo Tu precio a algo Que no es tuyo Sí Y entonces yo lo compro Y luego me doy cuenta Uy qué caro No se la bañó Ariel Me dijo que estaba caro O sea Fue la única vez Que yo sentí Que dije A lo mejor se enojó No le gustó Pero ahora lo entiendo O sea Ahí sí estás Agarrando una responsabilidad De que Si tú le dices un precio Y por eso él lo compra Entonces Y no resulta que vale menos Ándale exacto Mejor ya no voy a hacer eso también Porque O sea No pero Pero tú estás en un punto diferente Porque tú estás en un mercado constante Y tú estás viendo En cuánto se van las subastas En cuánto Eso te dedicas Aún así No deberías Ya porque es cierto Pero Si es en tu tienda Porque a Carlos Mucha gente Este producto Ah pues vale tanto Lo quieres tanto Pero estar mandando mensajes De cuánto vale Cuánto cuesta Cuánto creo que vale Yo creo que ahí sí Ajena es una responsabilidad De wey Este wey me dijo Y a lo mejor te consideran Que sabes Y luego ni sabes Entonces Me pasó con un cuate Que igual Empezó a coleccionar Street Sharks Porque yo colecciono Street Sharks Y Oye este por cuánto crees Mi hermano Yo los coleccioné hace mucho La neta no sé Este Check en Ebay ¿No? Los últimos ¿Cómo lo ves? Y luego está bonito Y me mandaba ¿Cómo lo ves? Ya era un tema de apreciación De Y cometí el grave error De caer en su juego Ya no me preguntaba precios Porque sabía que no se los iba a dar Pero Pues mira Este en la caja está dañada En mi opinión Este no lo deberías de agarrar Y así De repente se armó un lote Como de 10 figuras Necesitaba dinero En algún momento Para comprar otra cosa Igual que tú Y me dice Oye ¿Cómo ves? Ya voy a vender mi colección De Street Sharks Y le digo Ah ¿Cuánto quieres? Me dijo una cifra Wey pero estratosférica Y le digo No pues no A ese precio La neta no me interesa No bueno Pero ofréceme Y le digo No no Es que a ese precio Lo que te oferte Va a ser poco O sea se me hace que está muy caro Pues Yo tomé Tu criterio Para Para entrarle A todas estas figuras Y me culpó a mí No Por haberle dicho Este sí Este no Este está bueno Este está madera Me culpó a mí En teoría es lo mejor Que había en el mercado Porque tú fuiste el que me dijo Cuál es comprar Y ahora Por eso ya valen un chingo Y le digo No mames Y le digo Wey tienes razón Gracias me equivoqué Y dije Ahora ni 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 No 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 Entonces O sea Ahí sí yo siempre que me mandan Digo si me dices tú Si me dice Maca Y mis amigos Pues si es de wey Tanto Yo yo pagaría tanto Sí claro 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 Pero con mis cuates Pero con mis cuates Pero la neta es que ya Ya ni siquiera decir Pues este está bueno Este está malo Este no lo compraría Este sí lo compraría Fíjate Yo a veces O sea ya ni siquiera voy a dar mi opinión De ese Yo a veces lo hago Y Pero digo Lo único que estoy haciendo Es haciéndoles el trabajo Porque cuando me preguntan Por hacerles el paro Voy a ebay Checo Les saco screenshots Se lo mando Y yo Algo que él pudo haber hecho O sea Pero bueno Pero Por echar la mano Pero también es No, no, no Si te metes en una responsabilidad Y te echas una responsabilidad Que no Ni nos corresponde Que al rato se comparte el pantallazo Que digan Es que Ariel dijo Es que Maca dice Que el argentino vale tanto Y el otro no vale tanto Digo O sea yo creo que son más raros Y así Pero yo creo que no deberíamos decir O bueno Al menos yo no debería decir Sí Ya cuando empiece a tener un Ya me voy a empezar a salir De esas casillas Porque Y te digo Yo sin decir precios O sea este cuate Me enroló En ahora yo le calificaba Lo que sí compraba Y lo que no compraba Y cuando me lo quiso vender Me lo echó en cara Pues si según tú Eran las mejores de Ebay Yo dije Wey a ver A ver No, no, no Espérate Yo creí que tú eras coleccionista Y las querías para ti O sea yo no sabía Que me las ibas a querer revender Yo de este tengo cuatro De este tengo sí O sea no ¿Para qué vas a pagar mucho más? No No, qué locura A mí me pasó una vez Que un chico también me preguntó Por una figura ¿Viste esas figuras Que vienen de Playmates Que viene con un splinter Arriba Que es bootleg Me preguntaron cuánto salía Y yo le dije cuánto salía Según lo que yo me acordaba Que yo lo había visto Hace dos meses Entonces le dije cuánto salía Y después agarra Y me manda Una captura de pantalla De que salía el doble Y me dice Ah estos me quieren ver la cara Y le digo No, pará Quizás realmente sale eso Y yo me quedé con un precio viejo No sé si te están viendo la cara No tengo idea Preguntá en varios lugares Y después Los quiso escrachar De que eran unos estafadores ¿Por qué Maca dijo? Porque yo dije otra cosa Y yo hablándole al chico Diciéndole No, o sea No te estoy diciendo Que son estafadores Para, para, por favor Claro, te estoy diciendo Y ese tipo de Ajá Y estamos hablando de figuras O sea, viejas, antiguas Que es la percepción O sea, a veces Sí, no En el mercado Sub y baja Es tan volátil Entonces Imagínate Que le enseñen el pantallazo De Maca dijo que ese Y que con esa quieran comprar Es que es eso O sea Y luego Es que pasó eso Y lo trataba de estafador Al otro chico Y el otro chico Encima es amigo mío No, imagínate No, no No, ahí aprendiste Lo que decís vos O sea, no hay que decir por eso Sí Wow Pero igual O sea, no tenemos por qué no ¿Sabes? Pero la responsabilidad Como dices tú Y lo mal usan Pues ya es de cada quien Pero igual Y no tendríamos por qué Pero dada las situaciones De que todo el mundo Se ofende todo Y a todo el mundo Le gusta lloriquear Porque me salió más caro Y no sé qué Este Ya evito decirlo Pero realmente Tampoco tendríamos por qué Tener esa sensación De responsabilidad Si digo Güey, vale 200 dólares X ¿No? Pero esa es la La sensación amarga Que te dice Tratar de compartir Un poquito el conocimiento Que tienes de precios Ahora La otra realidad Que yo estoy seguro Que ni Maca Ni tú, ni yo Ni Carlitos Estamos actualizados Del 100% De las cosas Que tenemos en nuestra habitación Entonces De repente nos preguntan Por uno y digo Güey, eso la compré En junio del 2011 Eso me ha pasado bastante Porque me preguntan a mí mucho Y una vez que ya la tuve No la volví a buscar En ningún lado Porque ya está en mi estado O sea, ya no necesito buscarla Y ya no tengo El precio actualizado de nada No, a veces me preguntan A mí por favor Y digo No sé Yo ahorita estoy con Dragon Ball Y con Gato Samurai O sea Todo lo demás Dinoradios No sé Eso lo compré hace mucho O sea, no, no, no Bueno, ahorita mismo No me acuerdo ni del nombre De todos los personajes De las Tortugas Ninja Cuando las estaba coleccionando Activamente Que era una tras otra Claro Me sabía todititos Güey Me sabía Accesorios, variantes Ahorita la neta Es que ya no me acuerdo De mucha Porque ya no estás activo O sea, ya las tienes Porque ya no está Para nada activo O sea Para mi cerebro fue Ya están en tu estante Ya busca el que sigue Ya están en tu estante Búsquenle hasta terminar Tortugas Ninja Ojo con eso Porque luego después la gente Uy, Ariel ya no le gusta Tortugas Ninja Sí, sí, sí A veces sacan de contexto Tantas cosas Y con Street Sharks igual O sea, este ya lo tengo Este ya lo tengo Este ya lo tengo Me llegó un lote Bueno, repetidos Repetidos, repetidos Pero ya agregué uno Ya agregué dos No mejoraste Y hace tal vez cinco años Que no busco Tortugas Ninja Hace tres, cuatro años Ya no busco Street Sharks O sea, ahorita estoy actualizado En lo que estoy buscando Actualmente Como caballos del Zodíaco Y ese tipo de cosas Pero O sea, si no me acuerdo Ya de muchos Sí, sí, sí Menos me acuerdo Cuánto pagué en el 2011 Por un undercover O sea Entonces Cuando me dicen Oye, ¿cuánto vale ahorita En el 2024? Mamón, fue hace dos años O sea Evidentemente no me acuerdo De nada ¿No? ¿Qué es la experiencia Más bonita que te deja El coleccionismo? Mis cuates Mis cuates Empezando por Carlitos Eso Es mi Carlitos Love No, no, no O sea, sin ponerlos En ningún lugar Definitivamente mis cuates Raúl y ustedes tres Digo, hay muchos más Pero hablando de coleccionismo Específicamente Yo creo que Raúl y ustedes tres Es bonito Es bonito de conocer gente Y pues Sabiendo que hay otro mundo De gente que En España, en Japón El tío Yapanguic O sea, tengo amigos Algo que está cañón Que mucha gente dice Ay, pinche mamón Tengo amigos en todo el mundo Que van por mí al hotel Que me llevan de cacería O sea, Maca ya fue una vez por mí Que le agradezco O sea, yo creo que Maca y Gaby Fueron de las personas Que me han salvado la vida Y se los dije En la comida A mí me sacaron De una zona muy oscura Y sin necesidad de nada Porque ese día Ni de cacería fuimos Solo fuimos a comer Fuimos a disfrutar del día Ni colaboramos Ni nada O sea, fue Una comida pura De cuates De amigos De decir Mi hermano te invito a comer Pero que en el momento En el que estabas Era lo que ocupabas Fueron por mí Me sacaron Me regresaron O sea, fue Una sensación De que dije Mis amigos vinieron A hacerme el día Claro, claro O sea, no hablamos de monos No hablamos Hablamos de nosotros Y dije Puta, qué chingón No, a mí el día Cuando vine contigo Güey, yo paso por ti Te quedas en mi casa Y yo te llevo al aeropuerto O sea, y eso me ha pasado Mira, hasta escalofrío Me da, güey Me ha pasado en España Me ha pasado en Japón Tengo un cuate Que dejó toda la semana De trabajar Por llevarme A visitar con mis hijos El Monte Fuji Llevarme a tiendas Llevarme a comer Llevarme Oye, mi esposa Descansa tal día Mañana te lleve a ella O sea, toda la semana La organizaron por mí Y digo, güey Esas son cosas Que no puedo pagar Con nada más Que con cariño, güey Sí, claro, güey ¿No? Entonces, digo Hasta chinito Ahí volvemos al tema Entonces Entonces sí tienes Una responsabilidad Con esa gente Sí De seguir creando contenido Tal vez A lo mejor No de poner un ejemplo Pero tenemos una responsabilidad De seguir creando De regresar el cariño Nada más Pero Pero yo creo que El cariño O sea, sí Pero yo creo que ellos También reciben mucho el cariño Cuando tú creas ese contenido Pero si no lo reciben No, yo lo recibo Diferente Yo soy Aquí somos especiales Acá Disculpen ustedes Y la que soporte No, no Y tú, Maca Yo también coincido Con que son los amigos Pero Lo tomo como el sentido De que No importa La diferencia De edad No importa En el que país estés No importa Lo lejano que estés ¿El género? No importa el género Tengo amigos hombres Y tengo amigas mujeres Que coleccionan Y sé que Son esas personas De que Por más de que no hables Todo el tiempo Sé que se ponen felices Pero felices genuinamente O sea Encontré en el coleccionismo Amigos de verdad Pero amigos Que puedo decir Son mis amigos Porque sé que Si necesito un favor Que Vos Ulises Nos diste una mano Con un montón de cosas Y es genuino O sea Es algo que lo haces Sin recibir nada A cambio Entonces Creo que Eso es lo más valioso O sea Conseguir gente Encontrar gente sincera Porque Casi siempre uno Cuando Es difícil Se encuentra uno Que otro trucha por ahí Pero Es difícil decir Tengo más de 30 años Y estoy haciendo amigos nuevos Porque uno de los amigos Los hace cuando es chico Wow Qué buena perspectiva Tengo más de 30 años Y estoy haciendo amigos nuevos Es que Uno si Siente Yo antes creía Que si yo no hice amigos Hasta los 10, 12 años Ya no voy a tener mejores amigos Porque son esos Y si me peleo con esos Perdí a mis amigos Se me acaban No tengo más amigos Pero Ahora cambié completa O sea Yo mucho tiempo creí eso Yo me peleé una vez Con una amiga Que fue mi amiga Desde los 5 años Hasta los 15 Y cuando me peleé con ella Dije Wow Perdí a mi mejor amiga Se acabó Y no O sea Creen Creen Y tengo más de 30 años Sigo encontrando gente Sigo teniendo amigos Y son amigos de verdad O sea Yo sé que les mando un mensaje Y sé que van a estar Yo la otra vez te dije Che quiero ir a México Bueno venite Es tu casa O sea De verdad Siento que es genuino No siento que es nada interesado Entonces Creo que eso es lo más lindo Que me hizo conocer el coleccionismo Que es lo que luego mucha gente no entiende ¿No? Y porque si estabas con el pelón No grabaron juntos O no Espero que hayas grabado Los Transformers Que acaba de comprar Es que ya pasamos a un concepto Ya pasamos a un concepto En donde ya hablamos de nosotros De güey Ayer me di una diarrea Tú que te acabas de enfermar Antier este No sé Mis hijos Y mis niñas ya van a la escuela O cosas así Que de repente ya Lo que ustedes ven a cámara Ya es Lo último De lo que hablamos Por lo que vamos a hacer en el día O sea Primero ¿Cómo has estado? Vamos a comer Vamos a esto Vamos al otro Y luego ya Nos pasamos a la diversión Mientras estamos Comida Lo último que hablamos Hoy no hablamos de juguetes Pero para nada Estamos hablando de negocios De conceptos económicos De cómo se hace una hamburguesa De cómo se hace una hamburguesa ¿Cuál es la La hamburguesa perfecta? En la comida no hablamos de juguetes Eso me impresionó De la de hoy Porque éramos muchos Que tenemos eso en común Y hablamos de todo menos de juguetes Y eso lo hablamos otra vez En el Antigmo No hablamos de juguetes No, sí Estamos platicando Entonces a veces cuando Cuando se hacen las colaboraciones Es Siento que es eso un poquito La responsabilidad de devolverle ese cariño A lo mejor Si hablamos de una responsabilidad Como creadores de contenido Es tratar de devolver un poquito Ese cariño con Ok Acá está La colaboración Acá está lo que podemos hacer Pero Pero Aunque parezca que es lo único Que consumimos No todo es Bueno y además Imagínate que tanto tenemos que platicar Que Maca vive en Argentina Yo en México Tú aquí en Estados Unidos Carlitos vive aquí en Estados Unidos Y aún estando en Estados Unidos Aún estando en el mismo estado Pues yo me tuve que venir manejando cuatro horas Si hubiera estado aquí Raúl Pues hubiera sido lo mismo Sí, sí, sí Es un tema de que se tienen que alinar las estrellas Y luego la gente pide mucho Pero luego está cañón Sí, me han dicho Y cuando Este me lo pidieron Cuando Raúl, Ariel y Maca Y yo ¿Cómo les arreglo las agendas a todos? O sea, está cañón Cañón Este Pero se hace lo que puede La verdad Se les agradece bastante A todos los A los que nos ven En tu canal En el canal de Maca En el canal de un servidor Y Carlitos Este Que aquí estamos cada semana Y es como una forma De ser recíprocos Con ustedes Tratar de traerse el contenido Que quieren ver Y espero que lo disfruten No es fácil poner estas Juntas aquí No, no es No es Sí, pero ya El apoyo que ustedes hacen También pues Pueden dar Tú, Ariel Ni tienes que estar aquí Tú también Tampoco, Maca Bueno, Ariel sí tenía Porque me viene a desfocar Pero Oh, sí Sí tenía que ser Porque Hasta hoy me enteré Del tema Pero No te dijo No te dijo Hasta ahorita Te digo Yo te mandé un mensaje Si fue ayer Sí El chisme se corre rápido No, pero es reciente Maca por teléfono Supiste que Ulises Ten cuidado Porque Ulises ocupa dinero Necesita dinero Y va a sacar sus cosas Pum Mañana podcast Grabamos Mi hermano Te invito a comer Sí No, pero Pero Espero que Espero que les guste Lo hacemos con mucho cariño Hablando de responsabilidad No es una responsabilidad De que ustedes Tienen que hacer Lo que nosotros hacemos Más bien es una responsabilidad De 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 devolverse un poquito El cariño que nos dan Tratar de hacer este Este contenido para ustedes Espero que les guste A muchos no les gusta Lo siento Pero Este Y a veces me dejan comentarios No dejaste hablar a Maca ¿Por qué no habla Carlos? Porque Bueno Porque Y es para que hablen aquí Los invitados Son buenos hosts Son buenos hosts Tratamos Tratamos Sí Está bastante interesante Todo esto Porque fuera del Fuera del coleccionismo O sea Cuando ya Conoces a un coleccionista A nivel personal Lo último que hablas es De juguetes Sí Yo con Maca Ya me di cuenta dos veces Que son las dos veces Que hemos ido a comer Que del último que hablamos De juguetes Entonces Ya después O sea Me acuerdo Sí Y el día que me fue a dejar Abre la cajola Y te traje un regalito Y bueno Fue el del El Raichu No El Raichu Fue el del Raichu Ahora que yo hago esto Ahora que yo estoy Vendiendo mis dobles Y bueno Por ahí unos que no son tan dobles Uniques Mis uniques Te ves alguna vez Vendiendo dobles O haciendo alguna venta Algún Poniendo alguna tienda Haciendo algún Porque Soy mucho soberbio Pero O sea A ti te va bien En tus negocios No hay la necesidad De venderlos Pero Pero hay Pero como esto Hay que tener Regresar a la comunidad O algo así No No quiero mucho mis dobles Quiero mucho O a lo mejor No es por eso No A veces es que Me consume mucho tiempo Organizar algo así O Te ves algo ¿Qué piensas? Mira Una La neta O sea Soy muy afortunado Porque tengo mucho tiempo libre Pero el tiempo libre Me lo ocupo en mis hijos O sea No No le quitaría tiempo A mis hijos Para irme a acomodar A una bodega llena de juguetes No 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 sé cómo suena eso Si suena egoísta O que todo lo quiero para mí Pero No pero lo sabes ¿Qué es lo que va a pasar? A Ariel se le acabó el dinero Ocupa dinero Van a salir la raza Hablando de Sí El chisme sobrevive Está ahorita Aparte a flor de piel Pero Si algún día lo hago O sea Sí tendría que contratar A una persona Que se dedique A abrir un contenedor A ver Que le tome fotos a todo A ver De aquí salió esto Y esto Y esto Y esto ¿Qué sí puedo vender? ¿Qué no puedo vender? ¿Y a cuánto los puedo vender? ¿No? Ya se meten en línea O algo así Pero que yo me ponga Personalmente a hacerlo La neta es que no No creo O sea No puedo No creo Y no quiero No te ves haciéndolo No 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 Y hay cosas O sea Mis dobles de tortugas O mis dobles de street sharks O sabes Que prefiero regalárselos A mis cuates Que venderlos O sea Esa sensación De vender Ahí es donde Sé que no soy su cuate Porque no me ha regalado nada Ah Ahorita No 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 es cierto No es cierto No es cierto Ahorita me voy a llevar Un Yoda No 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 es cierto Ahorita me voy a llevar Un Yoda A graduado Que dejé por ahí Y Lily Lady Un Lily Lady Un maldito perro Malagradecido Ahí está Maca Tú te ves vendiendo Parte de tu colección Tus dobles Yo sí Sí lo veo Pero lo veo En dos O sea Con dos visiones diferentes Una la veo En que siento Que mucha parte De la colección Es influenciada Entonces Si lo veo A futuro Pensaría En una colección Que sea más Mía O sea Siento que Así como vos querés Tu Es algo más reducido ¿No? Claro Vos tenés tu colección Elitista De cosas caras Yo quiero Mi colección Elitista De cosas mías O sea Quizás No quiero tener 40 figuras De He-Man Quiero tener Una o dos Que son las que me gustan O tres A mí mi figura Favorita es Faker Tener a Faker Tener a He-Man Tener a Skeletor Y listo O sea ¿Para qué quiero tener A Merman? ¿Y para qué quiero tener A Merman Azul A Merman Translucido A Merman Común O sea Siento que es demasiado Y así con cada línea O sea Yo siento que Mi colección Mi colección ideal Sería mucho más Más chica De lo que es ahora Y para lograr eso Tendría que vender Un montón Y también siento De que hay un montón De líneas Que quizás No le meto tanto A mí Power Rangers Me gustan mucho Y no siento Que se demuestre O sea Vos ves la colección Y no hay tanto De Power Rangers Entonces me gustaría Meterle más a eso Que es mucho más barato Comparado con otras cosas Y que es lo que realmente Más me gusta O sea Siento que eso Me representa Entonces Si lo pienso En ese sentido Sí vendería cosas Para sentirla Más genuina Y después En el caso Que necesite vender También no tendría problema Porque sé que también Son cosas que se puedan recuperar O sea Creo que cualquier cosa Por más cara O difícil que sea Sé que en algún momento Puede volar Es que esa sensación Es la que yo no tengo Es con la que no me puedo casar Pero es raro O sea A lo mejor Las cosas caras Sí me daría el tiempo Yo de decir Por ejemplo Ahorita que ya no quiero Los dinoplatíbulos Porque nomás no me llenan Sí A lo mejor Sí me daría el tiempo De encontrar Al coleccionista indicado Que pague lo que valen Y que se las quede Pero También estamos hablando De un nicho chiquitito Que te encontraron Pero Si no La verdad es que tampoco O sea Yo me he dado cuenta Que por más que lo digo Del dicho al hecho Hay un largo camino Que nunca recorro Y siguen ahí Los dinoplatíbulos Y cada que entro A mi cuarto de juguetes Los veo Y me siguen sin gustar Entonces Pero No los agarro Y digo A ver ¿Quién los quiere? Claro, claro ¿Sabes? Que yo sé que igual Y si luego como tú Me los compran Sí, sí, sí De una Pero es un tema de A ver Si lo va a hacer O no lo va a hacer O si lo va a hacer O sea De que me rajo Cada que lo digo Me rajo antes de terminar Decir que quiero vender Mis dinoplatíbulos Claro, claro, claro Entonces es Es raro ¿Hay niveles en el coleccionismo? Siempre Hay niveles en todo ¿Cómo ¿Cómo Seccionarías los niveles? Económicamente Rareza Nostalgia ¿Cuál serían los niveles Dentro de tu colección? ¿De la mía? Sí ¿Personal o de general? Yo creo que de la Sí, porque después ya uno Pega un poquito Bueno, podemos hablar ya De general Pero en tu colección No, no, no Pero a ver Sin hablar de nadie En específico O sea Yo creo que La puedes medir En dos o tres zonas O sea Una de rareza ¿Quién tiene las cosas más raras? ¿No? Difícil Difícil Seccionar A esos coleccionistas Porque nadie sabe en realidad Qué tan raro es esto O qué tan raro es el otro O si el mío es más raro Que el tuyo Pero por ejemplo Eso ya uno lo hace Inconscientemente Porque si yo pienso En colecciones raras Cosas Alguien que coleccione Yo le dejo En lo primero Y creo que todos Coincidimos Entonces Eso ya creo que Ya está establecido Ahora Yo he visto tiendas Con más cosas De las que tiene Joe Entonces Es un tema de que Si vamos a poner El nivel de rareza Pues bueno Joe Está ahí en nuestros conocidos Ese es el tema Pero hay gente en Francia Hay gente en muchos lados Que no conocemos Entonces ¿En qué nivel lo pongo? Al menos hasta ahorita Al que tiene las cosas más raras Yo creo que es Joe Sí Y también lo que lo que dice Es que son privados No sabemos lo que tienen No bueno El escultor de Barner Studios Tiene una bodega llena De prototipos Seguramente tiene mucho más Que Joe Y seguramente tiene mucho más Que todos Porque él mismo los fabricaba Sí, sí, sí Entonces Pero esa es trampa Vamos a hablar gente como Joe Como Joe Y como tú En nivel Pues también está el de cantidad ¿No? O sea el que tiene más Tiene más nivel Que el que tiene menos ¿No? Que uno sea más objetivo O que el otro quiera Completista ¿No? Pues ya es un juego De palabras que a ti te gusta Para hacerte sentir mejor Pero tú no estás con eso ¿Verdad? Tú no estás con eso Que tiene más Porque tú dijiste De un chavo Que tiene tortugas Sí, a mí me gustó mucho La colección de un chavo Que bueno Ya vendió una de las Que yo creía Ya vendió el El shirt de armadura Plateada Por eso Y la tercera Antes de que vayas Que ya sé dónde vas Es ¿Quién tiene la colección más bonita? Que ahí ya es subjetivo ¿A ti qué colección te gusta más? O sea a mí por ejemplo A mí no me gusta Transformers O sea me gusta muy poquito Pero veo la colección de Raúl Y me encanta O sea Me encantaría tenerla yo ¿Sabes? Y no es envidia Es de que cada que luego digo Güey es que tu colección enamora Pero yo no me puedo hacer de Imagínate Y los años que tiene Haciendo Hay niveles en todo En absolutamente todo O sea Claro que hay niveles Y todo mundo Tiene que medir en donde está parado ¿No? Y es la realidad Acá En eso coincido Pero también No necesariamente La más grande Tiene que ser la más linda No, no Son tres categorías diferentes Ah, entendí mal Yo no dije que la más grande Fuera la más linda Le dije Hay nivel de quién tiene más Y quién tiene menos Hay nivel de cuál es la más bonita Pero esa ya es muy subjetivo Porque es la que a ti más te gusta Claro, es que la más bonita Ponele Eh Sin de merecer la de Raúl Pero yo siento que la tuya Es mucho más linda que la de Raúl Pero también Es por lo Muchas gracias Muchas gracias Ya quiero ahora un podcast Con Maka y Raúl Pero también Es por lo que A mí Transformers No me gusta Y mucho de la colección De Raúl Es Transformers El que tiene Con Transformers Está bien bonita esta línea Bueno, bueno Y obviamente Yo estoy de acuerdo contigo Nomás a Carlos Y a Raúl le gusta Transformers Me está doliendo Lo que me están diciendo Somos tres contra dos Y obviamente Yo tengo que estar De acuerdo contigo O sea, para mí La más bonita es mi colección ¿Por qué? Porque es a la que yo Le eché la pasión Y la que yo le eché los kilos Hijo, eso Acabas de tocar un tema Pero hablando de aquí para afuera No, la más bonita Acabas de tocar un tema Que yo creo que Muchos deberíamos tener Esa perspectiva O sea, mucha gente Nos afanamos O se afanan Yo algún tiempo lo hice Pero dejé de hacerlo Para mí Suena Muy egoísta Ególatra Pero para mí Mi colección Es la más bonita Y trabajo Para que se vea Todavía más bonita Pero ahí sí Todos estamos de acuerdo En que no Yo sé Y deberían No, escúchame Deberían ¿Sabes por qué? Porque todos deberían decir Que la de ellos O sea, que la tuya Pero te acariciaba Y ahora te estás mentando No, no Estoy de acuerdo Y ahorita que la desarme A ver si piensas lo mismo, papi Me agarra Me agarra Me agarra tirado Y pateando Este Pero sí Coincido completamente Coincido Y yo cuando pienso En la tuya O sea, me veo como reflejada En las cosas que yo quiero tener Las cosas que tengo Entonces, al decir eso Yo también estoy pensando en la mía Claro, claro O sea, es algo Creo que uno debería decir La mía Porque eso es lo que tú has trabajado Es lo que tú tienes Es lo que más te apasionó Y lo que tanto trabajo te costó Si tú te dices Es que la de La de la del mejor Dejas de disfrutar Tu colección Por lo que tú trabajaste Por lo que Y estás Queriendo tener algo Que para empezar Como dijiste al inicio Por más que te dé el manual Por más que Nunca vas a tener esa colección O sea Tiene una huella digital La colección de cada quien Es Venga, eh Entonces Cada quien debe tener Su amor propio Y yo diría que Ególatramente o no Yo digo Mi colección es la mejor Pero también estoy de acuerdo Que todos van a decir No, la mía es la mejor y creo que ahí es donde todos deberían disfrutar el coleccionismo a un nivel personal. Sí, y en cuanto a rareza cuando vayas a México te va a llevar a una colección que hace que la de Joe se vea X o sea, hay una colección en México Pobrecito Joe, lo estamos usando de de vale cañón, pero hay una colección en México que yo creo que es espectacular, o sea, estamos hablando de el primer He-Man jamás creado está ahí, o sea, hay cosas que dices, el molde de Darth Vader, güey o sea potencialmente él puede fabricar Darth Vader originales, es como güey, ¿qué haces tú con un molde de colección? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo llegó aquí? O sea, hay muchas cosas que dices, güey, es que hasta que no ves otra, dices no, no, esta es la más rara, o no, no, esta es la más grande, o sea, entonces es un tema increíblemente subjetivo porque para poder dar una puntualidad de, a ver en primer lugar está Joe, en segundo lugar Ariel en tercer lugar Mac, en cuarto y así tendremos que conocer todas las de todo el mundo y evidentemente nadie, pero nadie conoce todas las de todo el mundo Pero necesitas ir a México, te voy a llevar a una colección y a dos tiendas espectaculares ¿Qué ¿Qué ha sido algo que te ha evadido tanto tiempo en la colección? Algo que dices, esto siempre lo he querido y por más que lo busco, no lo encuentro o simplemente ahorita tienes lo que siempre has querido y estás tratando de buscar otras líneas o... No, hay un motorratón que solo salió en Europa que es el de fútbol soccer que pertenecía a una línea que se llamaba Sport Bros 2 que yo lo tengo luz ¿Tú lo quieres en blister? Pues es que evidentemente, o sea yo siempre digo que mi colección no está completa hasta que no esté completa en blister Ok Tengo todas las figuras pero tanto el mecánico que es muy muy difícil y el Sport Bros 2 ¿Exclusivos de los dos? No, el mecánico sí se vendió en Estados Unidos pero siempre que salen las subastas llego tarde a las subastas y me dicen güey, ya viste el mecánico y cuando llego ya se vendió o cosas así el mecánico estoy seguro que va a salir tarde o temprano porque a veces es una figura fea es una figura que no le gusta a nadie pero la quieres comprar y que estoy seguro que el que ya la pagó en dos mil dólares se va a arrepentir y va a acabar en Nivey otra vez o el que pagó bueno, creo que fue un dos mil dólares o sea, por un motorratón que ni siquiera es motorratón, güey entonces es como ay güey o sea, súper sobrepagaste, ¿no? pero bueno, ya espero cada quien y el Sport Bros 2 sí es un motorratón, güey es un motorratón que yo nunca he visto carnet y espero que una búsqueda en Europa me lo encuentre pero o sea, ahí la tengo y es como el patito feo de mi colección de de motorratones porque es el único que no tengo carnet esos dos son los únicos dos que no tengo motorratones y caballeros del Zodiaco, güey y cómo se me ha hecho pesado coleccionar caballeros del Zodiaco fíjate, curiosamente no se me hace caro caballeros del Zodiaco no, no, no bueno, ya los presento los presento ya sí, pero aún así estamos hablando de Holy Grails de 500 dólares de 700 dólares ¿los presento? sí bueno, dime dónde lo estás consiguiendo porque pero acá estamos hablando de de Holy Grails de 5 mil de 10 mil dependiendo en qué estado los agarres acá en Street Sharks también de 2 mil 3 mil dólares o sea entonces caballeros del Zodiaco se me hace algo muy bonito físicamente sí, pero más accesible que no es tan caro o sea, que no es para nada caro comparado con comparado con con Tortugas Ninja con Yayo con Star Wars con la que le pongas y son muy bonitos está bien curioso porque a mí me ha pasado de que sin querer sin ser hablador ni nada pero he pagado 2, 3 mil 4 mil dólares por una figura de Tortugas Ninja pero luego veo una figura de caballeros del Zodiaco que debería estar en mil o mil doscientos y me la ponen en mil cuatrocientos y no la pago porque se me hace carísima y cuando he pagado el doble el triple pero es que esa es la energía de Tortugas Ninja todos los que coleccionamos Tortugas Ninja hemos sobrepagado lo puse como ejemplo y me pasa igual en otras cosas yo también lo veo cien arriba y digo no ahorita la línea ahorita la línea que está súper yo estoy súper hype pero lamentablemente todo en Japón está súper hype es Dragon Ball Epoch y se está yendo carísimo y yo creo que fue ah hermosos hermosos pero 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 o sea no nomás hablo de Tortugas me refiero que hay otras otras líneas donde he pagado caro tranquilo tranquilo papi ahí con eso no 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 yo estoy permiso pero como en unas líneas pagar 40 dólares por un ya yo pequeñito que debería es mega imposible o sea no jamás pagaría 40 dólares por cuando a veces pagamos o sea a veces es curioso la perspectiva dependiendo de la línea y algo que me dejó un mal sabor de boca fue digo en el tema del canal cuando me vine a Estados Unidos a buscar todo lo de Masters of the Universe encontré todo Masters of the Universe en dos meses tuve que billetear a muchos otros los agarré en lotes o sea otros bien ganaste unos perdiste en otros sí pero ya que lo pones en la balanza pues la colección me hubiera salido en lo que me hubiera salido porque ya después platiqué con Gaby y me dijo yo creo que pagaste bien entonces bien ahí estamos bien pero en el tema de cabellos del Zodíaco yo dije va a ser más fácil todavía irme dos meses a Japón por todos los cabellos del Zodíaco y lograr la y no pude o sea no pude ni con la mitad dicen que hay como una sequía y no es tan caros pero no pude ni con la mitad gente de todo mundo para encontrarlos es duro o que está es que dicen que en Japón de pronto está como cabellos del Zodíaco todo mundo no nomás gente de México pero en Estados Unidos de Europa yo he conocido gente que me dice me voy de vacaciones a Japón o sea todo el mundo va a Japón porque está muy barato por figuras de colección entonces siento que está entre todos estamos secando el mercado japonés y entonces oye una línea que fue tan popular como cabellos del Zodíaco y dices que batallas para conseguir tan popular para quién para los japoneses para los japoneses no 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 para los japoneses y que debería de haber muchos allá y de allá fueron exclusivos que batallas para conseguirlas en donde fueron exclusivos ahora algo curioso es encontré los Holy Grails antes que todos los demás o sea lo que me está costando trabajo son las figuras más comunes sencillas ya tengo todos los presento ya tengo al que me digas Sagitario Sagitario no encuentro o sea figuras como los caballeros de acero evidentemente hay coreanos en México en todos los en Ebay en donde sea pero yo quiero que mi colección sea 100% japonesa claro entonces los de acero no no están este o sea el que me digas hay figuras que digo güey ¿por qué no llega a mis manos esta pinche figura? y de repente oye estoy buscando un dragón presento mi hermano me acaba de llegar uno te lo mando la próxima semana rápido o sea en cuanto pregunto sale pero cuando quiero una figura común es como güey necesito Labrilo es una sensación muy muy rara ¿y tú acá? ¿qué se te ha escondido? el scratch todos nos estamos picando en las heridas acá creo que una línea que me gustaría mucho pero no sé si estaría dispuesta a pagar es más que más es algo que me gusta muchísimo mucho mucho pero no ¿qué línea fea? no sé ¿sabes qué? cuando yo la conocí hace un tiempo con Ale y Acarino que es un argentino que colecciona tortugas vos también lo conocés él me la enseñó y de hecho él tiene de este bronzer tiene dos figuras y cuando me las mostró en ese momento eran caras no eran tan caras porque no eran tan conocidas tenía tenía dos y había pensado en vender una me había parecido carísimo y no le di importancia y después le pregunté si lo seguía vendiendo y me dijo no me arrepentí porque son diferentes porque vos me explicaste que estaban pintadas a mano entonces todas van a ser diferentes sí todas tienen una pintura o sea no sí fue muy no son pintadas iguales y aparte él tenía uno con bocina y uno sin bocina creo sí pero también tenía o sea otro que era así pero eran los dos diferentes pero tenía una variante de la pintura pero digo se pintaron casi creo que a mano entonces es imposible que te encuentres dos iguales o sea y en ese momento me había parecido caro más porque era algo que yo solo se lo había visto a él no se lo había visto a nadie más en ese momento y yo dije ¿por qué tan caro? si no existe o sea si nadie los está buscando si nadie los busca claro es una colección de Nietzsche claro entonces si en ese momento que era muchísimo más barato de lo que vale ahora dije no porque es caro porque lo haría ahora o sea lo siento así siento que es algo que sí me re gustaría tener pero no no estoy psicológicamente preparado para pagar tanto es algo que siempre es caro o sea lo malo es que son de esas cosas que uno dice ay igual y lo encuentro en un tianguis en un bin ahí en un pinche tiradero baratos no o sea siento que que la voz ya se corrió y todo el mundo ya sabe que un perro parecido a Street Sharks es caro es caro sí sí entonces pues raro bueno pues algo que quieran agregar creo que ya llevamos un buen tiempo va buena la plática muy buena hay que hay que acabar acá y seguir seguir las actividades cotidianas cotidianas en grupo algo que quieran agregar el sacadero este ya en el próximo podcast no van a ver figuras acá atrás van a estar todas en la casa de Ariel no lo digas este no 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 bueno entonces ahí la dejamos hoy sí me traje una chequera me van a me van a me van a me van a desfalcar aquí este la colección espero que que no salgamos tan sangrados pero bueno gracias gracias a todos por 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 aguantarnos hasta ahorita eh si ya llegaron hasta acá este suscríbanse banda dejen los comentarios qué fue lo que les gustó qué es lo que nos gustó qué están de acuerdo qué no están de acuerdo y pues bueno ahí los esperamos en el próximo visiten el canal de Ariel yo creo que ni hace falta visiten el canal de Macarena todos los que están aquí estoy seguro que que están suscritos si no están suscritos suscríbanse a los canales de ellos pero muchas gracias por estar acá Maca Raúl y yo ese va a estar para que se haga una mesa pesada épico sí sí esa sí va a ser la mesa redonda venga venga gracias saludos saludos abuelo heresy no